Ramos, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, en sustitución del diputado Pablo Gonzalo Martínez López, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputada Sonia Rocha Acosta, presente. Senadora Eunice Renata Romo Molina, senadora Claudia Ruiz Macié Salinas, diputado Reginaldo Sandoval Flores, presente. La de la voz Margarita Valdés, presente. Diputado José Francisco Yunes Orrilla. Senadora Rogelio Israel Zamora Guzmán, presente. Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, presente, senadora. Me voy a tomar la voz para volver a nombrar a los que faltaron, por favor. Diputada Carla Almazán Burgos, presente. Senadora Alejandro Armenta Mier. Senadora Alejandro Armenta Mier. Diputado Raimundo Atanasio Luna. Senador Noé Castañón. Senadora Gina Andrea Cruz. Diputado Leonel Godoy Rangel. Senadora Marta Guerrero Sánchez. Senadora Lucy Mesa. Diputada J. Cole Polémsky. J. Cole Polémsky, orgullosamente, Morena, presente. Senadora Unice Renata Romo. Le informo, senador presidente, que tenemos una asistencia de 33 legisladoras y legisladores. Hay quórum, presidente. En virtud de que existe el quórum reglamentario, se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 15 de junio del 2022, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente y disponible en el monitor de sus escaños, con lo que se informa de los asuntos que corresponden a la sesión de hoy. El acta de la sesión del 8 de junio se encuentra publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente y disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Permítame, secretario. ¿Es sobre el acta? Continúe la Secretaría. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobada el acta, señor presidente. Se apruebe el acta de la sesión del miércoles 8 de junio del 2022. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el pasado viernes 10 de junio del año en curso, ocurrió la lamentable muerte en una acción violenta del ciudadano Daniel Picasso González, quien laboraba en la Cámara de Diputados como asesor del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por lo que solicito que, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. Gracias. 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 ¡Azoo! 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 Las y los integrantes de la Comisión Permanente enviamos nuestra solidaridad a los familiares, amigos y al Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Diputados por este lamentable fallecimiento. Por eso, informo que en la mesa directiva se acordó generar un documento de consenso, que sería un pronunciamiento que se haría desde este escaño. Estaremos en espera durante la sesión a que pueda generarse el consenso, en su caso, sobre el documento atinente a este tema. Continúe la secretaría. Se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que remite del Ejecutivo Federal nombramiento en favor del ciudadano Mauricio Márquez Corona como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se turna la primera comisión. Continúe la secretaría. También se recibieron de la Secretaría de Gobernación oficios con los que remite de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación los informes bimestrales sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales correspondientes al primer y segundo bimestre del ejercicio fiscal 2022. Se remite a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Continúe. Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficio con el que informa que el Servicio de Administración Tributaria durante el mes de mayo del 2022 no realizó ninguna entrega de bienes, asignación o donación. Se remite a la Cámara de Diputados. Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Se recibió del Congreso del Estado de Hidalgo oficio con el que informa de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 65ª Legislatura. La Asamblea queda enterada. Continúe. Se recibió del Senador Ricardo Velázquez Mesa del Grupo Parlamentario Morena Comunicación, con la que remite informe de su participación en la reunión de comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño celebrado en la ciudad de La Habana, Cuba. La Asamblea queda enterada. Se recibió de la Senadora Gabriela Benavides Cobos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Comunicación, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa llevada a cabo en Estrasburgo, Francia. La Asamblea queda enterada. Se recibió de la Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez Comunicación, con la que informa que deja de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna al Senado de la República. Se recibió de la Senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado Comunicación, con la que informa su decisión de permanecer en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turna al Senado de la República. Se recibió de la Unidad de Transparencia del Senado de la República, oficio con el que informa que este órgano legislativo se hizo acreedor a dos reconocimientos. Uno, por el 100% de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Y otro, al Comité de Transparencia del Senado, por el esfuerzo para lograr la cobertura universal de capacitación. La Asamblea queda enterada. Extiendo una felicitación a todas las servidoras y servidores públicos de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias, por su compromiso institucional para obtener dicho reconocimiento. Felicidades y enhorabuena. Les informo que tenemos la visita en esta sesión de dos destacadas deportistas mexicanas. Se encuentran en el Salón de Sesiones, Jacqueline Calvo Ramírez, campeona internacional de box del Consejo Mundial de Boxeo y número uno en la clasificación mundial en peso mosca de esta organización. Y se encuentra también Flor Isamar Carrera Hernández, campeona mundial de kickboxing y campeona en modalidades de boxeo y artes marciales mixtas. Estas notables deportistas acuden a invitación del senador Alejandro Armenta y esta mañana les fueron entregadas sendos reconocimientos por su brillantes triunfos y relevancia en su trayectoria. A nombre de la Comisión Permanente, les doy la bienvenida a nuestra sesión semanal y les manifiesto el orgullo que nos causan sus logros. Les ruego pasar a esta área para recibir el reconocimiento. Gracias. 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 Senador Bocayo, buenos días o tardes. Quiero pedirle el favor, si me puede. Senador Armenta, ¿con qué objeto? Es el acta que ya se aprobó. Un minuto, por favor. Gracias, solamente para comentar, amigas y amigos del Senado, que la presencia de Jackie Calvo, campeona mundial de boxeo y de Flor Isamay, mi paisana tehuacanera, campeona mundial de King Boxing, son un ejemplo de superación de mujeres que nos ponen en el ejemplo para salir adelante. Y en esa lógica ellas promueven la salud preventiva a favor de los niños y de los adultos mayores. Un aplauso desde aquí, desde este Senado, a todas las mujeres que son ejemplo de vida de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, senador Armenta. Les informo que se encuentra de visita un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón que acuden por invitación del senador Miguel Ángel Marcel Espinosa. Jóvenes estudiantes, sean bienvenidos a la sede del Senado de la República en la que se realizan sus sesiones la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Deseamos que la información que obtengan, la experiencia del día de hoy, en esta visita sea provechosa para sus estudios, para su formación y en su vida futura. Bienvenidos. Felicidades. Gracias, diputado Noroña. ¿Con qué objeto? Gracias, diputado presidente. Solo para comentar... ¿Con qué objeto, diputado? Pues no es ni siquiera una petición, quiero que quede en el acta asentado, que considero un error no incluir la agenda política en el orden del día. Este es un espacio sobre todo de debate y de reflexión política y me parece un error haber dejado fuera la agenda política. Gracias. Muchas gracias, presidente. Evidentemente, este es un parlamento... ¿Con qué objeto, senadora? ...se viene a hablar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de exigirle a usted, como presidente de la mesa, que no trate de callar a los legisladores. Estamos obligados a debatir y cada quien tiene sus razones y sus fundamentos. Es necesario que abramos el debate sobre lo que pasó en Toluca, porque usted, el secretario de Gobernación, el canciller, la jefa de gobierno y un montón de corcholatas violaron la ley. Y para eso estamos aquí, para debatir. Efectivamente, no puede usted de manera autoritaria venir a decir que no va a haber oportunidad de debatir en términos de lo que a la gente sí le importa. Es claro lo que pasó. Aquí está, señor presidente, su imagen. Aquí está el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados hoy en comisión permanente, violando la ley y violando la Constitución. No puede ser, señor... Concluya, senadora. No puede ser que vayan las corcholatas al Estado de México. Violen la ley y la Constitución. Y aquí, en la comisión... Concluya, senadora. No se pueda debatir. Exigimos que haya un debate franco, abierto, plural... Concluya. Y que así, y concluyo, y que así el pueblo de México pueda conocer a quienes violan la ley y, por supuesto, a quienes la defendemos. Gracias. Antes de continuar con las solicitudes de palabra que han hecho desde los escaños, nuevamente se reitera que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los integrantes en la mesa directiva y en el mismo todos los integrantes acordaron, presentes, los integrantes presentes acordaron, el orden del día que está a nuestra consideración. Si el asunto que ustedes solicitan versa sobre el tema, el tema ha quedado aclarado. Si es un asunto diverso, por favor, indíquenme el objeto de su petición para poder escucharlos en su caso. Gracias. Diputado Mariano González, ¿con qué objeto? Por discrepancia en el orden del día, presidente. Un minuto. Primero, adherirnos como fracción y como grupo parlamentario de diputados y de senadores a lo que pidió el diputado Fernández Noroña, de que la agenda política tiene que estar siempre en los temas del orden del día de esta comisión permanente. Creo que es fundamental que podamos tener debate, porque para eso venimos, señor presidente. Y segundo, reiterarle, yo sé que usted es el presidente de la Cámara de Diputados, pero aquí estamos en el Senado de la República y atenernos a las reglas y al reglamento del Senado de la República. Y otra cosa, hace unos momentos que estaba interviniendo la senadora Kenia, usted se estaba riendo, pedirle que tenga respeto por todos los integrantes de la comisión permanente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Mariano González, un segundo. Diputado Mariano González, aquí en la comisión permanente no aplican las reglas del Senado de la República, sino de la comisión permanente. Para efecto, hay unas reglas específicas y, como le indiqué, el orden del día fue votado por todos los integrantes presentes, donde, por cierto, no había una representación de su grupo parlamentario. Por alusiones, diputado Fernández Noroña, un minuto. Muchas gracias, diputado presidente. Presidente, como bien comentas, no es el Senado, es la comisión permanente, son las reglas que nos rigen. Yo creo que sí debimos saber, todavía estamos a tiempo de debatir la agenda política, porque se mete por la puerta trasera, en los dictámenes va a entrar la agenda política y me parece un error y nosotros no tenemos ningún problema en debatir lo que aquí se plantea. Yo, francamente, rechazo categóricamente que el presidente de la Cámara haya violado la Constitución o la ley al estar en un evento muy importante de unidad de nuestros compañeros de Partido Moreno. Y, francamente, me parece lamentable la manera en que se refiere a algunos de nuestros compañeros aspirantes a relevar al compañero presidente. Y creo que podemos dar ese debate y todos los debates que quieran, pues si la razón nos asiste. Francamente, yo no entiendo este reiterado posicionamiento de evadir el debate político, es cuando de ahí venimos y ese es nuestro fuerte. Muchas gracias. Tengo anotados al senador Noé Castañón, al diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, al diputado Carlos Alberto Puente y al diputado Humberto Aguilar Coronado. Nuevamente, se les reiterará a cada uno el objeto. La senadora Mónica Fernández, me indican también. Si el tema de referencia es el orden del día, les agradeceré que se apeguen al mismo senador Noé Castañón. Un minuto, por favor. Gracias, presidente. Primero, una moción de orden. Entiendo que estamos sesionando en el Salón de Plenos del Senado de la República, precisamente para que hubiera más espacio entre los escaños en razón de la contingencia, y perdón que lo diga así, pero yo veo más asesores que legisladores en este salón, en primer lugar. Y en segundo lugar, también pedir y agradeciendo la oportunidad que nos dio el diputado Noroña de precisar los temas que sí creo que este Senado, esta Comisión Permanente y esta Cámara Legislativa, debe de poner a información de los mexicanos. Lo que sucedió ayer en mi estado, en el estado de Chiapas, no es una cosa menor, se tiene que sensibilizar y dar a conocer la intervención de grupos armados, una lucha entre ellos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que agrava la paz y agrava la estabilidad de mi estado y la gobernabilidad. Lo que sucedió el domingo en actos ilegales, en Toluca, actos anticipados de campaña, creo que es el tema y del conocimiento de todos que se está violando la ley, y así lo hizo ver incluso este Senado de la República en su máximo orden político, que es la Junta de Coordinación Políticas, con pronunciamiento el día lunes. Y bueno, tantos temas que la agenda política puede desahogar y que podrían tocarse en este Senado. Entiendo la facultad de la mesa directiva y que en el propias reglas básicas quedó en un voto ponderado por la mayoría. Concluya. Sin embargo, creo que si no dar la palabra a temas de la agenda pública, de la agenda política y limitar el debate, no es la naturaleza por la que llegamos a esta Cámara Legislativa. Y sí solicito, en apego a la solicitud que hizo el diputado Noroña, muy sensible solicitud, que se abra el debate. No perjudica a nadie debatir. Diputado Eduardo Zarzosa, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Yo quisiera, presidente, es una moción de orden. Adelante, un minuto, por favor. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra, diputado, permítame un segundo, reiterarles respetuosamente a todas las legisladoras y legisladores que se atendan, que se atengan a los tiempos asignados, que es un elemento que da certeza y proporcionalidad a la participación de todos. Adelante, diputado. Un minuto, por favor. Gracias, presidente. Quisiera recordarle de manera respetuosa, presidente, y usted lo conoce muy bien, la facultad que tiene usted para dirigir el debate. Pero creo que también todas y todos los legisladores merecen de su respeto. Yo he visto, ya son dos, el senador que acaba de hablar, la senadora Kenia, cuando ellos están hablando, usted se ríe. Y de verdad yo quisiera pedirle que fuera respetuoso, porque no es la primera vez que lo hace. Sea respetuoso, presidente. Ese lugar que usted tiene es un lugar importante en la nación. Y lo menos que le pedimos es que sea respetuoso. Usted puede hacer valer la autoridad que tiene, pero eso no tiene nada que ver con el respeto que todas y todos los legisladores nos debemos. Somos pares, presidente. No se le olvide. Y usted tiene que respetarnos. Esa es la moción de orden. Y yo quisiera que en lo sucesivo, si algo le causa gracia, pues que por lo menos lo disimulara un poco, presidente. Gracias. Esta presidencia reitera su respeto a todas y todas las legisladores. Estar contento no puede ser motivo para señalar que a alguien le falta respeto a alguien. Y atendiendo la petición, antes de continuar, atendiendo la petición del senador Noé Castañón, que tiene usted razón, senador, esta presidencia observa un exceso de personal y de ayudantes, por lo que se combina a que todas las personas que no sean legisladoras o legisladores tengan la amabilidad de abandonar el salón de sesiones, excluyendo a aquellos quienes tengan autorización para estar en este salón. El diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. De ilustración y de orden. La primera, solicitar a esa presidencia puede informar a este pleno de esta comisión permanente la votación unanimidad y quiénes en representación de qué grupo parlamentario realizaron la votación en donde se aprobó el orden del día. Y segundo, de orden, para que con facultades esa mesa directiva, habiendo sido aprobada el orden del día, podamos proseguir cumpliendo con el cometido y el mandato de dicha orden del día, que fue aprobada por unanimidad. ¿Es cuánto, presidente? Sí, se concede sus solicitudes. He pedido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que me formule la lista para leerla con precisión. Mientras tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Aguilar Coronado, del PAN. ¿Con qué objeto? Una solicitud, presidente. Nuestro reglamento, en el artículo 16º, habla de la agenda política y dice que en cada sesión, en cada sesión de la comisión permanente se destinará una hora y quince minutos a la discusión de los temas de la agenda política. Entiendo lo que su aliado del Verde Ecologista pidió para ilustración del pleno y la votación que se dio en la mesa directiva. Sin embargo, también usted, presidente, de acuerdo al reglamento, supongo que está leyendo el artículo séptimo, porque si no, no tiene caso que yo siga hablando hasta que usted me ponga atención. Continúe, diputado. Entonces, usted, como presidente de la mesa directiva, sí puede, a solicitud de los grupos parlamentarios, someter a la consideración de esta asamblea si se puede incluir o no un tema diferente una vez iniciada la sesión. Yo le pido a usted, presidente, que dado que integrantes del grupo parlamentario del PAN, del PRI y del PT han considerado que es importante discutir agenda política y que nuestro reglamento habla previo consenso, no habla de mayorías para poder integrar un tema al orden del día, someta usted a consideración de esta asamblea esa posibilidad de incluir la agenda política el día de hoy para discutir los temas que evidentemente son de alto interés nacional, presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Solamente para comentar una vez más que en esta comisión permanente nuestro grupo parlamentario de ninguna manera trata de evitar el debate. Yo quisiera poner a consideración de la mesa directiva que en caso de que se dé la agenda política y la discusión podamos incluir el tema de Tamaulipas, lo que pasó ayer y lo que ha venido pasando en estos últimos días a razón de la debacle que tuvo el gobierno del Estado, pero ayer el acto gravísimo de mandar a los policías estatales a bloquear a un centenar de policías estatales fuertemente armados en las inmediaciones del Palacio Legislativo para que puedan hacer sus, como dicen, sus acciones de pánico ampliando la estancia del fiscal seis años más, aprobando cuentas públicas de faxtrack, aprobando incluso compras a futuro por diez años. Entonces, yo creo que es un tema sumamente delicado que también en su caso debería de considerarse en un debate y una discusión de este pleno. Gracias. Antes de continuar, he recibido ya la lista formal de quienes estuvimos presentes en la reunión de mesa directiva. La presidenta senadora Aguilar Sánchez Cordero se encuentra en comisión, no estuvo presente. El de la voz vicepresidente estuvo presente y votó a favor del orden del día. La vicepresidenta diputada Lisbeth Mata Lozano del Partido de Acción Nacional votó a favor del orden del día. La vicepresidenta senadora Claudia Ruiz Macié no se encontraba en ese momento, llegó después. La secretaria senadora Lilia Margarita Valdés Martínez de Morena votó a favor del orden del día. El secretario senador José Alfredo Botello Montes del Partido de Acción Nacional votó a favor del orden del día. La secretaria diputada Carla Yuritza Almazamburgos de Morena votó a favor del orden del día. El secretario senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del Partido Verde Ecologista de México votó a favor del orden del día. Se encontraban presentes también la senadora Nancy de la Sierra, el senador Noé Castañón, quienes asisten con voz pero sin voto. Ese fue el resultado de la determinación de la mesa directiva. Diputado Leónel Godoy, ¿con qué objeto? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? La mesa directiva tiene atribuciones claras para proponer el orden del día, para hacerle modificaciones sólo el pleno. Entonces, si lo consideran nuestros opositores, pues vamos sometiéndolo a votación nuevamente, porque sin duda este es un debate que no tiene sentido. Claro que nosotros queremos agenda política, pero no fue el acuerdo, nosotros somos disciplinados. Ahí está el caso de Tamaulipas, que para nosotros es muy importante, porque no es lo de Chiapas, que fueron grupos criminales. No, en Tamaulipas fue el gobierno del estado contra el pueblo de Tamaulipas. Y eso, pues obviamente, pues es un tema que nos interesa, pero no fue aprobado así. Y hay que ser también ordenados y disciplinados. Diputado, tengo en la lista a la diputada Rocío Reza Gallegos del Partido de Acción Nacional. ¿Con qué objeto? De orden, presidente. Adelante. Doce cosas. Primero, pedirle a quien preside esta comisión permanente, esta sesión en este momento, pues pedirle que con total respeto conduzca la sesión, pero también pues que extrañamos a la señora Olga Sánchez Cordero, que realmente ella manifiesta en todo momento ese respeto que merecemos todas las personas. Así es que primero eso, que el presidente que no se mofe y no se burle de las expresiones que realizan distintos legisladores. Y segundo, insistir para que se someta a consideración de este pleno, de esta asamblea, el que se integre en la agenda política dentro de la orden del día, que así lo ha solicitado en reiteradas ocasiones el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. ¿Es cuánto? Antes de continuar, esta presidencia observa que todos los grupos parlamentarios se han pronunciado en el sentido de someter a votación, si se incorpora o no en el orden del día el rubro de agenda política, no obstante que los mismos grupos parlamentarios en mesa directiva se manifestaron en sentido contrario. En ese sentido, a efecto de agilizar la sesión, si hay un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, esta presidencia podría ordenar y consultar a la asamblea en este momento, si se incorpora una ronda de iniciativas en el orden del día. Si es sobre el mismo tema, ha quedado atendida la petición. Y si es un tema diverso, se atenderá al final. Diputada Lisbeth Mata Lozano, ¿con qué objeto? Gracias por rectificación de hechos, presidente. En este pleno debemos de hablar con la verdad y no con verdades a medias y mentiras. En la mesa directiva hemos hecho planteamientos claros y en más de tres ocasiones solicitamos, se pusiera en el orden del día agenda política, mismo que fue rechazado. Nosotros aprobamos un orden del día después del rechazo de la solicitud de agenda política con dictámenes e iniciativas. Cabe señalar que cada mesa directiva, cada reunión pedimos puntos de acuerdo y pedimos agenda política que siempre se ha negado. Se ha negado al debate, se ha negado al diálogo y por eso exigimos que no diga mentiras y que no lo manifieste en este pleno ni al pueblo de México. Y, segundo, además, la propuesta de poner a votación la modificación del orden del día. Sin mentiras y con claridad, el Grupo Parlamentario del PAN exigimos agenda política. Diputada, esta presidencia dio lectura a la lista sobre la votación que nos entregó el área técnica que estuvo presente en la sesión de mesa directiva. No obstante de que la mesa directiva acordó atender de manera prioritaria los siguientes asuntos del orden del día, apertura, minuto de silencio, comunicaciones, discusión de dictámenes y rondas de iniciativas, voy a solicitar a la Secretaría, consulte a la Asamblea en votación económica, se autorice incorporar al orden del día de esta sesión el apartado de agenda política y en su momento se dé oportunidad a las intervenciones correspondientes. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la modificación al orden del día, como lo explicó el presidente. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar su mano. A ver, voy a… repito la votación. A ver, repito la votación. Se aclara con el planteamiento a la Asamblea, secretaria, secretaria, sea clara con el planteamiento de la Asamblea para que se pueda expresar correctamente. Consulto a la Asamblea, a toda, en votación económica si se autoriza la modificación al orden del día, como lo explicó el presidente. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Orden, permitan a la secretaria tomar la votación. Permitan que se autorice, porque no se autorice, favor de levantar la mano. Permitan que se escuche lo que la secretaria está consultando. Asamblea, permitan que se escuche lo que la secretaria les está consultando. Permitan que se escuche. Adelante. No se ha escuchado, porque hay ruido, no se ha escuchado. Sea clara para que se escuche. Permitan que la secretaria se escuche. Repita para que se escuche la consulta. Señor diputado, por favor, guarden silencio. Por favor, señor diputado, permítame, permítame, voy a tomar la votación. Y fíjense bien, fíjense bien lo que leo. Yo lo estoy leyendo. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la modificación al orden del día. Ahora, como lo explicó el presidente, quienes estén porque se autorice, si este sí es, para que se modifique, favor de levantar la mano. Catorce manos levantadas. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Manténganla levantada, por favor. Permítan que se escuche la cuenta de la secretaria. Por favor, fíjense bien, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Carlos Puente, quince. Aquí estoy. Aquí estoy. Para dar certeza, permítame, permítame, para dar certeza, esta Asamblea se ordena una votación nominal. Senadores y legisladores, vamos a pasar a la votación nominal, así no hay errores, por favor. Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado. Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado. La agenda política, ¿está claro? Diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña. Diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña. Orden en la Asamblea, se está tomando una votación nominal. Orden en la Asamblea, por favor. Sí, Kevin Ángelo Aguilar, el partido verde ecologista. Orden en la Asamblea, por favor. Continúe tomando la votación, secretaria. Presidente, ofrezco una disculpa si se oyó como una ofensa. Yo hablo fuerte todo el tiempo, le ofrezco una disculpa, senadora, si usted se ofendió por eso. Yo hablo fuerte aquí y en todos lados, no es un asunto personal contra usted. Señor diputado, no me ofendió, pero sí no estoy acostumbrado a esos alaridos. Muchas gracias. Continúe tomando la votación, senadora secretaria, por favor. Diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña. Nuestra mesa directiva y los votos que emitieron. Diputada Carla Yurizzi Almazán Burgos. En contra, senadora, igualmente que el diputado, porque hay que respetar los acuerdos que se toman en el órgano de la mesa directiva. Senador Cristóbal Aria Solís. Senador Alejandro Armenta Mier. En contra, porque hay muchos temas que abordar e iniciativas que están pendientes. Diputado Raimundo Atanasio Luna. En contra, senadora. Senador José Alfredo Botello Montes. Tomando en cuenta que la Asamblea de la Comisión Permanente puede modificar la orden del día independientemente de lo aprobado por la mesa directiva, estoy a favor para que se incluya la agenda política y se escuche la voz de todos y cada uno de los integrantes de este pleno. Muchas gracias. Senadora Verónica Noemí Camino Farhat. Porque nuestros compañeros y compañeras de la oposición no pueden debatir con orden y respeto en contra. Gracias. Senador Noé Castañón. Noé Castañón de Movimiento Ciudadano a favor de que se incluya y se modifique el orden del día, no sólo por tener la razón legal, sino porque es la naturaleza de un parlamento que se abra debate los temas, más cuando son temas tan delicados que le duelen al país. Senador Elí César Eduardo Cervantes Rojas. En contra. Senadora Gina Andrea Cruz. Gina Cruz, a favor de que se incluya la agenda política para discutir los temas que le interesan a las y los mexicanos. Senadora Nancy de la Sierra. Gracias, secretaria. A favor de que se incluya el debate y me gustaría que esta discusión, como lo hicimos en mesa directiva, se resolviera en mesa directiva para no sacar de control a la Cámara. Pero al no haber la recepción respetuosa a favor de que se incluyan los temas, le pedimos al presidente, llevamos más de una hora y media, presidente, que hubiéramos podido ocupar en agenda política si en la mesa se hubiera aprobado el apartado, al final, como se le había solicitado. Por eso, a favor. Gracias. Senadora Mónica Fernández Balboa. Gracias, senadora secretaria. Decirles, antes de esternar mi voto, que creo que siempre debe de prevalecer el respeto a la mesa directiva y a los acuerdos que tengan. Morena siempre va a estar listo para el debate, pero con temas sensibles, no con gritos y shows que hace la minoría para imponer su agenda. En todo caso, que nosotros hagamos una agenda con los temas específicos como el de Tamaulipas. Por eso, voto en contra. Diputado Gerardo Ferrandez Noroña. Le estuve pidiendo la palabra, diputado presidente, insistentemente por una alusión personal. Nunca se me otorgó la palabra y era además para defenderlo de los ataques recurrentes y de mala fe que la oposición ha estado planteando. Me indigna de sobremanera que me pongan en la condición de tener que votar con la oposición, porque no entiendo sus razones de evadir un debate que ganamos de todas, todas, todo el tiempo, porque la razón y el respaldo del pueblo está de nuestra parte. Así es que voto porque dejemos de rehuir el debate y pongamos en su lugar a la oposición en tribuna a favor de que se modifique. Diputado Leonel Godoy Rangel. Porque el orden y la disciplina debe de prevalecer. La mesa directiva es la encargada de elaborar y aprobar el orden del día. Este se aprobó y por eso, no por rehuir el debate, sino porque debe de prevalecer el orden y la disciplina, voto en contra de que se modifique. Diputado Mariano González Aguirre. Senadora Marta… No, espérame. Ah, perdón, diputado. A favor de que se incluya la agenda política en el orden del día. Senadora Marta Guerrero Sánchez. Primero aprovecho para pasar asistencia, secretaria. Y segundo, mi voto es en contra y es en contra porque todavía no se entiende la importancia de que en estos espacios debe de haber respeto y debe de haber coherencia con lo que se plantea y con lo que se dice. Siempre es lo mismo con la oposición. Piensan que manoteando, aplaudiendo, levantando la voz, descalificando, a eso ellos dicen llamarle debate. Y Morena no le tiene miedo al debate, pero ese tipo de circo me parece que queda en otros lados. Por eso mi voto es en contra. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. En el sentido que se manifestó la totalidad de la mesa directiva, es decir, en contra de que se incluya en el orden del día, el apartado de agenda política. Diputado Mario Rafael Hiergo. Muchas gracias. Siempre a favor del debate, pero también respetuoso de los acuerdos de la mesa directiva. Por eso mi voto es en contra. Senadora Kenia López Rabadán. Gracias. Secretaria, estoy absolutamente a favor de que se abra el debate. ¿Saben por qué Morena no quiere abrir el debate? Porque no quieren que recordemos cómo el presidente de la mesa y muchas corcholatas este fin de semana violaron la ley y la Constitución. ¿Saben por qué El Verde no quieren que se abra el debate? Porque no quieren debatir sobre lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas, donde gobiernan. ¿Saben por qué los de la Ciudad de México no quieren abrir el debate? Porque quemaron, quemaron los expedientes de la línea 12. Son absolutamente… Senadora, se está tomando votación. Son absolutamente miserables quienes no vienen aquí a defender el pueblo de México. Abramos el debate y hablemos de Tamaulipas. Aquí estamos. Justamente para eso nos pagan, para debatir y para, por supuesto, tratar de mejorar la vida de los mexicanos. No le rehúyan. Abramos el debate. Aquí estamos. Abramos el debate. Senador Miguel Ángel Lucero Olivas. Gracias, secretaria. Con todo respeto a la presidencia y entendiendo los procedimientos del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y yo en lo personal, pedimos que se abra el debate, ya que en Durango se llevó a cabo el día 5 de junio, por parte del PRIAN, un narcofraude electoral de Estado. Y es importante que este foro sea para que se dé a conocer a todo México. Entonces, estamos a favor por este tema. Gracias. Diputada Cecilia Márquez, Alcadez. Cuando se debate se tienen ideas y se utiliza el lenguaje de forma adecuada, no con gritos ni con aspavientos. Aquellos que nunca tienen la razón montan shows para poderse hacer de confianza y lo único que desconfían son de ellos. En contra del debate, porque así lo dijo la mesa directiva. Gracias. Diputada Lisbeth Mata Lozano. A favor de la modificación del orden del día, como así lo establecimos en mesa directiva, pidiendo en más de tres ocasiones la inclusión de la agenda política, además de que no es la primera vez que lo hacemos y ha sido señalado constantemente nuestra exigencia de debate y de siempre tener agenda política. Senadora Lucy Mesa. Diputada Jade Cole Polemsky. Yo siempre voy a estar a favor del debate, porque además lo tenemos ganado, porque tenemos la razón y de verdad es muy molesto oír a laracas, gritos y demás y no poder entrar al tema de la discusión. Pero por respeto a la mesa directiva, votaré en contra. Diputado Carlos Alberto Puente Salas. Por respeto a la mesa directiva, voto en contra. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Señora secretaria, en primer lugar, en la parte que le toca a mi grupo parlamentario, recibe usted nuestras sinceras, honestas disculpas. Sabe usted perfectamente cuánto le estimamos. Gracias. Y usted representa aquí, mucho más allá de la secretaría, es un agente sensata, sensible y merece el mejor de los tratos. Va de parte del grupo parlamentario del PRI esta expresión para usted. Por lo demás, quiero asentar que se me negó el uso de la palabra reiteradamente antes del trámite. Quiero reiterar que es la cuarta vez que votaré a favor y quiero reiterar que es la enésima vez que en esta comisión permanente tenga la oportunidad de decir no entremos a los debates por la puerta de atrás. Es inútil tratar de contener la fuerza de las ideas que tienen todos. Es lo oportuno incluirlo en el orden del día para que podamos debatir. Lo único que quería preguntar eran las razones, porque en la mesa directiva se había negado. A favor de que se modifique el orden del día y podamos debatir los temas que interesan a todos los grupos parlamentarios. Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Rocío Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN, a favor de que se hablen los temas que verdaderamente le calan a este país. Gracias. Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Gracias. Pues somos pares, pero no tan pares. La Constitución y la ley le da al presidente y a la mesa directiva atribuciones que no tenemos el resto de los legisladores. A ellos les corresponde dar la palabra, conducir, acotar, poner, aceptar mociones de orden, proponer el orden del día. Por respaldo a la mesa directiva, voto en contra. Diputada Sonia Rocha Acosta. Muchas gracias, secretaria. Voto a favor de que se cambie el orden del día y se integre a los diputados y senadores que sí quieren al pueblo y que sí quieren hablar de lo que al pueblo le duele. Porque aquí no es la agenda del PAN y no es la agenda de Morena, aquí es la agenda del pueblo. El pueblo tiene hambre y no hambre de justicia, tiene hambre literal. Hoy tenemos un problema con la canasta básica y aquí les vale un comino y dos con sal. Perdón, pero están muy equivocados que esto que ustedes hacen aquí al pueblo le interese. Al pueblo le interesa la seguridad, seguridad que hoy no tiene. Este país está lleno de violencia y a la mayoría aquí le vale un comino y dos con sal. Senadora Eunice Renata Romo Molina. Muchas gracias, secretaria. Por respeto a los acuerdos de la mayoría de la mesa, voy a votar en contra de que se modifique el orden del día. Pero también quiero justificar mi voto. Nosotros, la mayoría, nunca votaremos una moratoria para legislar, a diferencia del PRIAN, que ya lo hizo. Quiero ver si es verdad que van a dilatar, que no van a dilatar todos los temas en el siguiente proceso, porque sus dirigencias están anunciando otra cosa. Entonces, que sean congruentes. El día de hoy están pidiendo que se debata. Así, les vamos a pedir que legislen y que no demoren ningún tema. Gracias. Senadora Claudia Ruiz Macié. Gracias, secretaria. Antes de expresar el sentido de mi voto, simplemente compartir con la Asamblea que la Asamblea tiene la facultad de modificar el orden del día y eso no implica una falta de respeto a la mesa directiva, como bien saben aquí muchos y muchas que han tenido la oportunidad de ser legisladores. Gracias. Y dejar una reflexión a todos quienes integramos este pleno. Cada día que hay reunión de la mesa directiva, la oposición solicita que se incluya la agenda política. Por aritmética, la mayoría y sus aliados niegan esa petición cada semana. Si accedieran a eso, que es la naturaleza de este cuerpo deliberativo, tendríamos un debate ordenado con reglas, cumpliendo los tiempos, como reiteradamente hace la petición quien preside la mesa directiva. Y sería muchísimo más respetuoso el debate. Se los dejo como reflexión a quienes integran la mayoría y les decimos que todos los días de esta comisión permanente vamos a seguir insistiendo en que se pueda debatir con orden, siguiendo las reglas. Y toquemos los temas que a cada grupo parlamentario le interesen, porque creo que todos expresan el interés de una parte del pueblo de México. Finalmente, no vamos a votar a favor de la militarización de la seguridad pública ni a favor de vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Fuera de eso, señoras, señores, todo lo vamos a analizar y todo lo podemos otra vez debatir y discutir con reglas, con orden y sobre todo con respeto, como hacemos los legisladores del PRI. Mi voto es a favor. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. Diputado Reginaldo Sandoval Flores. Diputado Reginaldo Sandoval. Diputado, ya el costo político que se quería evitar ya se tiene perdido, porque no se quiere enfrentar de manera organizada y ordenada el debate político. Yo estoy a favor de que se modifique el orden del día. La de la voz. Tengo que ser congruente. No puedo yo cambiar mi votación de un momento y a la otra hora a otro momento. Estoy convencida que en la mesa directiva se planteó suficientemente claras las cosas y no hubo ni un solo voto en contra ni una sola abstención. En la mesa directiva, en la mesa directiva. En segundo lugar, antes, como dicen, de dar mi voto, se los digo, voy a votar como el pueblo de México me lo está mandando desde hace más de cuatro años. Creen nosotros en Morena y cada vez nos lo demuestra y nos sigue diciendo cuentan con nosotros. Y en este momento estoy segura que mi voto en contra de modificarlo está apoyado por la mayoría de los mexicanos. Diputado José Francisco Yunes Zorrilla. Muchas gracias, senadora secretaria. Yo voy a favor de la modificación al orden del día, que es ir a favor del debate y de la deliberación naturaleza de esta Cámara sin ningún tipo de excusa y sin ningún tipo de acotación. Ojalá nunca se ruyera el debate. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Gracias, secretaria. Es conveniente recordar, compañeras, compañeros incluso de la oposición, que la mesa directiva está representada por todas las fuerzas políticas, salvo Movimiento Ciudadano, que también tiene voz, y el grupo plural, que también tiene voz, pero no voto. Yo creo que en la mesa directiva se tratan estos temas precisamente para agilizar el desahogo de los trabajos legislativos. Y estoy de acuerdo y es cierto que sí se planteó por parte de la oposición que se agregara la agenda política al orden del día. Sin embargo, entiendo que al votar a favor incluso el PAN estuvo de acuerdo con los argumentos que fueron vertidos en la discusión, porque se explicaron los motivos por los cuales se consideraba que de manera excepcional, de manera excepcional, en esta sesión no se abordara la agenda política debido al cúmulo de dictámenes que tenemos enlistados, que son 14, ocho de una comisión, cinco de otra, uno de otra. Por esos motivos creo que se convenció incluso el PAN y votó a favor. Yo lo que sugiero es que, y es un llamado respetuoso no sólo al PAN, sino a todas las fuerzas políticas, de que las personas que lo representan en mesa directiva tengan conocimiento previo de las decisiones de la mayoría para que en las discusiones de mesa directiva los acuerdos después no tengan que someterse otra vez al pleno de esta comisión permanente. Muchísimas gracias. Mi voto es entonces en contra. Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. Secretaria, quiero razonar mi voto si fuera tan amable de que me den estos minutos. Es evidente que lamentablemente por un voto no vamos a obtener esta, que no es una concesión que estamos pidiendo, es un derecho que todas y todos los grupos parlamentarios y todos los legisladores queremos y necesitamos tener. Miren, es claro lo que habló ya el diputado Reginaldo, estaban tratando de evitar un costo político, ya lo dijeron, ya se originó, ya se dio. Lo que están tratando ustedes de evitar es que se hable de las graves violaciones a la Constitución, a las leyes que Morena flagrantemente hizo el pasado domingo. No respetan la ley, la violan todos los días y hoy eso es lo que trataron de impedir, que en el debate se expusieran estas razones y estos motivos. Por eso mi voto evidentemente va a ser a favor de que se abra este debate y decirle al pueblo de México que Morena lamentablemente viola la ley todos los días. No entiendo, ya lo dijeron ustedes, tienen los elementos, tienen el visto bueno del pueblo, bueno de México. ¿Por qué no querer debatir? Y solamente para aclarar, que quede muy claro. Se votaron tres veces y en las tres veces se ganó. Gracias. Tuvieron que recurrir a esto para que obtuvieran un resultado diferente. Qué lástima que la mesa directiva siempre actúe de una manera tan parcial. Es cuanto. Gracias. ¿Hay algún senador, senadora, diputado, diputado que falte de votar? Senador Cristóbal Arias. ¿El sentido de su voto? Gracias. Margarita, por permitirme hacer uso de la palabra. Yo estoy… Sí, Víctor, estoy convencido que… ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias, pero les pido que me den oportunidad… Que emita su voto el senador Arias. …de argumentar mínimamente antes de votar. El debate es inherente al ejercicio parlamentario, indudablemente, pero hay un orden, hay una prelación en el proceso legislativo, antes que las agendas políticas, pues están las iniciativas, los dictámenes, los puntos de acuerdo. Y es que luego aquí pareciera que es a la inversa, que primero es la agenda y que una iniciativa, el análisis, discusión incluso de cualquier iniciativa de ley secundaria frente a la situación coyuntural, circunstancial del momento que vive el país. Ahora bien, señor presidente, yo he estado en diversas comisiones permanentes, tanto en Cámara de Diputados como en Cámaras de Senadores, y siento que en esta de ahora hay mucha crispación, quizá derivado de impotencia y desesperación de algunas voces de los partidos de la oposición. Y yo creo que no se cancela el debate por una sesión, por una sesión no se va a cancelar el debate ni la agenda política, pero le puede servir, Víctor, le puede servir amigos del PAN y de Kenia, amigos de los diferentes partidos, del PRI, para ahora que ustedes están enfrascados en problemas internos y que ya debatieron allá afuera… Conmín, se lee conmina, emitir su voto, por favor. Que le sirva un poco para serenarse, y a lo mejor llegan a la próxima sesión más tranquilos, más serenos, más reposados, y entonces que en el seno de la mesa directiva, ahora sí, nuevamente sí se incluya la agenda política. Por lo tanto, termino, señor presidente, mi voto es en contra porque quiero que en esta ocasión reflexione la oposición. Muchas gracias. El resultado, ¿hay alguien que el resultado… Permítame, estamos terminando el cómputo, estamos tomando votación. El resultado, señor presidente… Senadora, al final de la votación se le dará el uso de la palabra. 17 votos, total en contra 19 votos. No es aprobada la reforma, la modificación, señor. Gracias. Senadora, que en ningún momento le doy la palabra, permítame. Antes señalo el resultado de la votación nominal que se sometió a esta asamblea que ratifica el acuerdo unánime de la mesa directiva en el sentido del orden del día tal como se aprobó y como está a su consideración. Antes de continuar con el orden del día, tengo dos peticiones de uso de la voz de la senadora Kenia por alusiones y del senador Ramírez Marín, que se quedó pendiente antes de iniciar el trámite. Un minuto, senadora, por favor. Hicieron una votación y perdieron. Hicieron una segunda votación y perdieron. Es más, hicieron una tercera votación y perdieron. Pero, presidente, conduzcase usted como un político de verdad y no como un matraquero. Lo que acaba de pasar es una vergüenza legislativa. Claramente el pueblo de México quiere que se debata, claramente el pueblo de México quiere que se diga la verdad en este espacio deliberativo. Claramente el pueblo de México hoy está viviendo una inseguridad terrible generada por Morena. Es una vergüenza y concluyo, es una vergüenza que ocupen los votos que le dieron millones de mexicanos a este gobierno para que callen la voz del pueblo en esta tribuna. Diputada J. Colpolewski, ¿con qué objeto? Nada más hacer una aclaración. Muy breve, que claramente el pueblo de México vota por Morena y ratifica el voto y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que de aquel lado mienten, mienten y vuelven a mentir. Ojalá entremos en próximos a todos los temas para ponerlos en su lugar, para ponerlos a donde les toquen, el basurero de la historia, porque mienten, engañan y falsean la información. Y en el Estado de México, porque han dicho que hicimos cosas ilegales, no, el partido hizo lo que tenía que hacer, presumir que ganamos, porque ahí estuvieron nuestros gobernadores triunfantes que aplastaron al PAN. Gracias, presidente. Antes de continuar, senadora Kenia López, en múltiples ocasiones esta asamblea ha solicitado que se manifiesten todos los que hacen uso de la palabra con respeto. Esta presidencia le solicita a usted que por favor, cuando se dirija a la misma, lo haga con respeto también. Diputado Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Ya no. Diputado Aguilar Coronado, sería la última intervención para pasar a la discusión de dictámenes. Gracias, presidente. La demostración de todas las extensas intervenciones de legisladoras y legisladores en el momento de su voto, es evidente que es una violación flagrante al reglamento, porque el reglamento dice que se vota sí o no, no que se exponga, y me incluyo yo en este tipo de cosas. Yo creo que en el momento de la votación debe haber claridad en el planteamiento y, por supuesto, claridad en el resultado. Hubo claridad en las tres primeras desde nuestro punto de vista, pero luego vinieron una serie de intervenciones, incluso posteriores a la votación, que lo único que demuestra es que hay argumentos para el debate. Hoy mismo lo acaba de decir mi querida amiga, la diputada J. Colpolevsky, de que nosotros y que ellos y que Toluca y que aquí y que allá… Bueno, es evidente que hay argumentos para el debate, por eso la votación que se dio de manera nominal me parece que no tiene razón de hacer. Por lo cual, yo pediría que para las siguientes votaciones y para agilizar la propuesta sería que cuando se vote, nominalmente se vote a favor o en contra, como dice el reglamento. Gracias, presidente. Gracias. Dos últimas participaciones del senador Noé Castañón y del diputado Leonel Godoy. Senador, por favor, un minuto. Gracias, presidente, por rectificación de hechos. Frente a lo que dijo la diputada J. Colpole, si está abierta al debate y si quiere modificar su voto, era el momento de hacerlo. Vamos a debatir, hay temas para debatir y lo sucedido en el Estado de México es uno de los temas que debemos debatir. Se violó la ley y no solamente lo decimos nosotros, ustedes mismos, desde el Senado hay pronunciamientos. Y en el Estado de México que se haya hecho, sin duda es por el miedo que tienen de lo que va a pasar. Van a perder el Estado de México el año que viene. Diputado Leonel Godoy, un minuto. Gracias. Gracias, señor presidente. Es una moción de orden. Yo sí pediría que haya respeto a la mesa directiva, a la investidura del presidente de la mesa directiva y a los integrantes de la mesa directiva, porque no creo que en el calor del debate se valga hacer ese tipo de calificativos contra el presidente de la mesa directiva. Por otro lado, pues yo le digo a alguien que me antecedió en el uso de la palabra, pues que nos vemos el próximo año en el Estado de México para ver cómo les va a ir. Porque, por cierto, siempre se sale cuando habla y se sale esta persona, eso le resta seriedad a sus participaciones. Siempre ocurre eso con él y eso es una falta de respeto al pleno de esta comisión permanente. El siguiente apartado del orden del día es la discusión de dictámenes. Pasamos a la discusión del primer dictamen de la primera comisión por el que se exhorta a fortalecer el andamiaje jurídico para prevenir la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en la plataforma digital. Solicito a la Secretaría de Lectura a los puntos resolutivos. Doy lectura. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las 32 entidades federativas, con pleno respeto a su soberanía, a fortalecer el andamiaje jurídico y las políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, conforme a los principios de igualdad, no discriminación y respeto a su dignidad humana. Es todo, señor presidente. Está a discusión el dictamen, por lo que se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional para hablar a favor hasta por tres minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Es evidente que no podemos vivir en un México seguro cuando el gobierno no hace su trabajo. Es evidente que no podemos vivir en un México en donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente si el gobierno de Morena ni siquiera quiere reconocer el problema. Hoy vamos a dictaminar este punto de acuerdo que atraviesa a todo el país. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho este gobierno en 41 meses? Porque ya llevan 41 meses en el gobierno. ¿Saben qué han hecho? Han generado casi 13 mil asesinatos de mujeres. Han hecho que al día, al día haya más de 600 denuncias por violencia familiar. Porque las mujeres en México no están seguras. Han hecho que en este país, señores de Morena, haya más de 8 mil desaparecidas solo al corte de ayer. 8 mil mujeres que salieron de su casa y no han regresado. Históricamente, de cada 10 mujeres que han desaparecido en este país, 4 han desaparecido en su gobierno y apenas van a la mitad del gobierno. Y ¿saben por qué? Porque los políticos de Morena solamente están en campaña. Porque los políticos de Morena solamente están obsesionados con el poder. Porque los políticos de Morena no hacen su trabajo, solamente piensan en votos. ¿Cómo es posible que ante una crisis de inseguridad brutal como la que estamos viviendo en este país sean capaces de ir al Estado de México a violar la ley y a violar la Constitución? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo pueden pensar que México es solamente un caldo de cultivo para su ambición, su poder y su enriquecimiento, señores de Morena? ¿Cómo pueden ser tan mezquinos y no preocuparse por las mujeres de este país? Sí, ustedes llegaron gracias al voto de las mujeres y a cambio, a cambio lo que hacen es violar la ley y la Constitución. A cambio es esta obsesión y concluyo, presidente, a cambio de esos votos del pueblo de México, ustedes lo que están dando es pobreza, es sangre y es corrupción. México no se lo merece. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel de Morena para hablar a favor hasta por tres minutos. Un momento, orador, en lo que desalojan el área de tribuna. Adelante. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Reitero lo que he estado diciendo en todas estas sesiones de la Comisión Permanente, que si Manuel Gómez Morín viviera, se moriría de la vergüenza de los debates jurídicos que dan sus diputadas y senadores ahora. Sin duda, cualquier acción que realicemos ciudadanos, servidores públicos o políticos, están sujetos a la observancia de la ley. Pero ya venir a decir, como si fueran jueces, de que se violó la ley el domingo, en un evento de un partido político en domingo, en un lugar del país que es Toluca, pues me parece que es un exceso. Y es un exceso por una razón, porque ellos quisieran hacer un evento de esta naturaleza. Nosotros tenemos todo el derecho de festejar los triunfos que obtuvimos el 5 de junio en cuatro de los seis estados. Tenemos todo el derecho, y tienen todo el derecho los servidores públicos. Esta es una práctica inveterada que nunca ha sido considerada violatoria de la ley, asistir a eventos políticos de su partido. Eso fue lo que hicieron gobernadores en funciones, gobernadores electos, secretarios de Estado. Y lo van a seguir haciendo, porque tienen todo el derecho, porque tenemos todo el derecho de participar en política, y más si cumplimos, si somos cuidadosos con la ley. El evento del domingo fue un acto político nacional de Morena, donde invitó a legisladores, legisladoras, a gobernadoras, a gobernadores, a secretarias, a secretarios, a dirigentes de los estados y de los municipios. Eso fue lo que hicimos el domingo pasado. Y eso lo que sucede es que, como no tienen, todavía a nadie no se han puesto de acuerdo, es tan heterogénea esa alianza que les va a costar trabajo tener a alguien que puedan presumir. Les va a costar trabajo y por eso andan buscando hasta afuera. No va a ser posible. El evento del domingo fue un evento perfectamente legal y el partido va a seguir convocando donde lo considere conveniente para demostrar que el pueblo está con él y que nosotros estamos con el pueblo. Y que además, desde una vez, vamos a emplazarnos para vernos el próximo junio, primer domingo de junio del 2023, en Coahuila y en el Estado de México. Nos vamos a ver. Muchas gracias, señor presidente. Voy a votar a favor de este dictamen. Gracias, diputado Godoy. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, para hablar a favor hasta por tres minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Esto es lo que hubiéramos evitado si se abre la agenda política, porque ya está la agenda política en un tema tan importante para la nación, para la patria, para el mundo, que es tratar el asunto de la violencia contra las mujeres. Diputados y diputadas, senadoras y senadores, integrantes de la Comisión Permanente del Nuevo Congreso de la Unión, quisiera iniciar mi intervención haciendo un reconocimiento a la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y de justicia por la aprobación de forma unánime de los dictámenes con proposiciones, con punto de acuerdo, que hoy se presentan ante este pleno. No cabe duda de que la situación de violencia que enfrentan las mujeres en México y a nivel mundial refleja una profunda crisis estructural de larga data y como expresión manifiesta del sistema patriarcal en el que lamentablemente vivimos. La Organización Mundial de la Salud señala, en un estudio realizado para el periodo 2000-2018, que a nivel global, casi una de cada tres mujeres, un 30 por ciento ha sufrido violencia física o sexual por su pareja o violencia sexual por alguien que no era su pareja o ambas. Más de una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años que han tenido una relación de pareja han sido objeto de violencia física o sexual al menos una vez en su vida, desde los 15 años. Asimismo, hasta el 38 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. México, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. De acuerdo con el Inegi, en el 2021 el 20 por ciento de mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad en casa. El 10.8 de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y el 23.2 de las defusiones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda. Este tema, legisladoras y legisladores, es sumamente importante encontrarle solución. No encontró solución en los 36 años de modelo neoliberal. Necesitamos encontrarle solución a partir de la Cuarta Transformación. Este tema es fundamental. Las mujeres son la mitad del mundo y la madre de la otra mitad. Es urgente que este exhorto a los 32 entidades federativas nos organicemos. Concluya, diputado. Ahora que hemos ganado varios estados una política pública en serio para combatir la violencia de género. Votaremos a favor los legisladores y legisladoras del PT de este y de los cinco dictámenes de esta comisión. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Mónica Fernández de Alboa para hablar a favor hasta por tres minutos. Muy buenas tardes, con su venia, presidente. Yo estoy aquí por un mandato que tengo de permanecer en esta comisión permanente, en este Senado de la República, con una función muy específica, una obligación que nos pone la Constitución, que es la de legislar, no nada más estar debatiendo y haciendo shows. Y respecto a esta mora legislativa, donde lo único que pretenden es hacer escarnio, burlas en su afán de desesperación, pues yo sí me quiero referir hoy a lo que estamos trabajando. Y hoy estamos aquí para analizar cinco dictámenes que me parecen y nos parecen en el Grupo Parlamentario de Morena fundamentales. Estos dictámenes, simple y sencillamente, se tratan de fortalecer todas las medidas y acciones de coordinación para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esa es nuestra tarea, legislar para eso. Y hoy estamos haciendo exhortos, primero a las 32 entidades federativas, para que fortalezcan, para que homologuen sus andamiajes jurídicos para erradicar esto. También para que nuestras fiscalías de justicia locales generen mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, de adolescentes y niñas, y que puedan fortalecer los mecanismos de búsqueda, de denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas. Y lamentablemente también exhortos de casos que nos han dolido mucho en el estado de Nuevo León para llevar a cabo las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las niñas y adolescentes a raíz, por ejemplo, del caso de Devani y de todos los demás casos que se encontraron en la búsqueda de esta chica que nos obligan a pedirle al Ejecutivo y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León que implementen acciones y estrategias inmediatas para la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los delitos contra las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad. Lo mismo que en el caso de Puebla, para que la investigación del caso que nos dolió hace unos cuantos días, que fue ya investigado y está ahorita en los procesos del juzgado, para sancionar a los autores del delito y que se repare el daño de las víctimas. Yo creo que este es un buen momento para mostrar por qué estamos aquí. Estamos aquí para legislar y eso es lo que estamos haciendo. Si quieren moras o quieren no trabajar en la obligación que tenemos, pues simple y sencillamente pidan licencia o que no les paguen. Para shows no es este el tema, esto no es un circo. Gracias, senadora. Al no haber más oradores ni oradoras, solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe a favor de levantar su mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace a favor de levantar la mano. Aprobado el dictamen, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta a fortalecer el andamiaje jurídico para prevenir la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Comuníquese. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la primera comisión por el que se exhorta a generar mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta el día de hoy y disponible en la plataforma digital. Solicito a la secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Doy lectura, senador presidente. Cuarto, puntos de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al titular de la Fiscalía General de la República a que, en ejercicio de sus atribuciones conferidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en coordinación con las autoridades correspondientes de las entidades federativas y municipios, continúen fortaleciendo las acciones relativas a la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de seguridad pública de las entidades federativas y municipios a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriban convenios y estrategias de coordinación con sus respectivas fiscalías de justicia locales, a efecto de generar mecanismos y programas especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, así como para fortalecer los mecanismos de búsqueda, denuncia, investigación y localización de las mujeres desaparecidas. Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión a los siete días de mes de junio del 2022. ¿Es cuánto, senador presidente? Está a discusión el dictamen. ¿Hay otro? Al no haber oradoras ni oradores registrados, solicito a la secretaría consulte a la Asamblea de Votación Económica, así es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar su mano, por favor. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobado el dictamen, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta a generar mecanismos especiales para disminuir los casos de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas. Comuníquese. Ahora tenemos la discusión de un dictamen de la primera comisión por el que se exhorta a diversas autoridades del Estado de Nuevo León a llevar a cabo acciones para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, perdón, para salvar la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad. Procedo a dar lectura del acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para que, en coordinación con las autoridades competentes, impulsen la pronta, expedita y debida procuración de justicia con pleno respaldo a los derechos humanos y con debida diligencia a fin de esclarecer los hechos relacionados con el feminicidio de Debaní Susana Escobar Basaldúa, sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito y garantizar la reparación integral del daño e investigar y aplicar las sanciones administrativas y o penales correspondientes a los servidores públicos que hayan incurrido en omisión de sus funciones en la investigación de dichos hechos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que fortalezca las instituciones de seguridad pública con el objetivo de contrarrestar el incremento de la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad. Es todo, señor presidente. Está a discusión el dictamen y se concede la palabra a la diputada Rocío Reza para hablar a favor hasta por tres minutos. Gracias. Con el permiso de la presidencia. En relación a este tema, quiero comentar que ha sido el senador Víctor Fuentes quien ha presentado este punto de acuerdo y sabemos todo lo que ha calado a las familias de Nuevo León, de todo este estado de Nuevo León, en relación a los feminicidios recurrentes, pero en especial al caso de Bani Escobar, lo que ha calado profundamente a las mujeres, a las familias y que esa descoordinación que hay entre el gobierno estatal y la fiscalía del estado se hizo evidente, se hizo presente, sobre todo en este caso que tanto ha calado. Entonces, yo quiero reiterar a todas las familias que el senador Víctor Fuentes ha estado luchando, ha estado alzando la voz para que haya esa coordinación que se requiere en el estado de Nuevo León para que se resuelvan estos casos tan lamentables que están ocurriendo en el estado. Es cuanto, presidente. Sí, tiene la palabra el diputado Reinaldo Sandoval. Adelante, diputado Reginaldo. Con su permiso, diputada presidenta. Nosotros estamos a favor del exhorto y decíamos también que era necesario que se sancione a a las autoridades que violaron los protocolos de feminicidio, que fue la fiscalía del estado, porque este caso, pues ustedes saben, ha tenido una relevancia de carácter internacional y es muy importante su aclaración para que haya justicia para Bani. Por eso, en el grupo parlamentario estamos a favor de que se exhorte, pero también que se sancione a las autoridades que violaron el protocolo de feminicidio y que hicieron público a los medios la información antes incluso de concluir la investigación, que todavía está en turno y que afortunadamente con la intervención y la participación de la autoridad federal esperamos que se llegue al fondo de este hominable hecho de feminicidio contra Bani en Nuevo León. Por eso, el grupo parlamentario está a favor de ese exhorto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Aprobado, señora presidenta. Gracias. Aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Estado de Nuevo León a llevar a cabo acciones para salvaguardar la vida e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad. Comuníquese. Tenemos también la discusión de un dictamen de la primera comisión por el que se condena el asesinato del activista y abogada Cecilia Monzón Pérez. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en la plataforma digital. Solicito a la secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Con gusto, diputada presidenta. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del activista y abogada Cecilia Monzón Pérez y expresa su pésame y solidaridad a su familia, amigos y a sus compañeras y compañeros en la defensa de los derechos humanos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla para que dentro del ámbito de sus competencias lleven a cabo una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género y con base en los protocolos de feminicidio, en permanente cumplimiento del debido proceso para sancionar a los autores intelectuales y materiales del delito, así como la reparación integral del daño a las víctimas indirectas entre las que se encuentra su hijo menor de edad. Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a los siete días del mes de junio de 2022. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, secretaria. Esta discusión, el dictamen, se concede el uso de la palabra a la senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Plural con posicionamiento a favor. Declina. Declina su participación. Continuamos con el orden. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con posicionamiento a favor. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Muchas gracias con la venia de la presidencia. Quisiera, antes que nada, manifestar nuestra total coincidencia con el primer resolutivo del dictamen al punto de acuerdo puesto a discusión en este momento por el que esta comisión permanente condena el asesinato del activista y abogada Cecilia Monzón Pérez y expresa su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros en la defensa de los derechos humanos. Este monstruoso hecho es un acto de la mayor vileza y perversidad, el cual se suma a muchos otros lamentables casos que son parte de un fenómeno no exclusivo de la entidad federativa de Puebla, sino que penosamente afecta a todo el país. Me refiero a la dinámica de violencia que a escala nacional sufren las mujeres, adolescentes y niñas, la cual obedece a problemas y fallas estructurales que históricamente han enfrentado nuestras instituciones de justicia y que en muchas ocasiones ha permitido a los agresores gozar de impunidad. Debemos asumir el compromiso de corregir esas fallas para evitar que la violencia de género siga causando sufrimiento y dolor a nuestra sociedad, lo cual desgraciadamente tiene muchas veces consecuencias fatales, como sucedió en el caso de Cecilia Monzón. En cuanto al segundo resolutivo que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública a llevar a cabo una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, cumpliendo con el debido proceso, es preciso reconocer lo siguiente, que la Fiscalía de Puebla anunció desde el principio su compromiso de aclarar el feminicidio de Cecilia Monzón lo antes posible, lo cual se ha acreditado con la diligencia y pulcritud prevaleciendo en la investigación y que ha llevado a cabo hasta el día de ayer, ya con la detención de tres presuntos responsables de este delito, un implicado como presunto autor intelectual y dos más como presuntos autores materiales. Cabe destacar que toda la investigación se ha hecho con perspectiva de género y como feminicidio, lo cual es importante destacar para garantizar que se pida la aplicación de las penas máximas para castigar a quienes resulten responsables. Los hechos están totalmente esclarecidos. La familia incluso ha manifestado satisfacción con la investigación, al igual que la representación diplomática del Reino de España, la cual reconoció a la Fiscalía su eficacia y los esfuerzos. Por otra parte, también deben de reconocerse las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de la entidad de Puebla para evitar que haya impunidad en este caso, sin importar que los implicados estén vinculados al poder y para garantizar al mismo tiempo la protección a las víctimas y el acceso a la justicia que merecen. Finalmente, hacemos un atento llamado a las autoridades para que continúen las investigaciones pertinentes y se siga el debido proceso a fin de evitar que los responsables de este deleznable delito queden impunes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Ya está presente en el Pleno, por lo que tiene el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Plural. Adelante, senadora. Con el permiso de mis compañeros legisladores, ya pasaron 25 días de que Cecilia Monzón perdió la vida y hoy volvemos a nombrarla. Y vamos a volver a nombrar a esta abogada y defensora de derechos humanos porque entregó su vida y carrera a la causa de las mujeres. La nombramos para condenar de nuevo su dolorosa, injusta y temprana muerte, porque nunca debió haber ocurrido. La nombramos para reconocer los avances de la Fiscalía General del Estado de Puebla en la investigación de este caso, tras haber vinculado a proceso a los presuntos autores materiales e intelectuales de este feminicidio. También la nombramos para continuar la lucha que ella emprendió durante su vida, una lucha por la justicia, la igualdad, una vida libre de violencia para que todas las mujeres y niñas de México salgamos con seguridad a las calles. Este punto de acuerdo es un llamado a la sociedad para seguir con esa misión que Cecilia tuvo, pero también es un recordatorio a las autoridades para que no quitemos el dedo del renglón, para que cumplan con sus deberes de protección hasta que el ser mujer o activista no sea una condena de muerte en este país. En este sentido, el feminicidio de Cecilia ha dejado una valiosa lección para todas y todos, pero sobre todo para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Este caso nos ha reiterado que las medidas de protección pueden salvar a las mujeres. Cecilia podría estar viva el día de hoy si las autoridades hubieran otorgado las medidas de protección que solicitó una y otra y otra y otra vez. Si lo hubieran escuchado cuando advirtió incansablemente que necesitaba ayuda porque estaba en peligro. Este caso nos ha reiterado que las mujeres, las mujeres no queremos morir, pero menos que nos maten por defender o defendernos de los agresores y exigir justicia. También nos ha reiterado que a las mujeres nos matan por defendernos unas a otras. Hasta sus últimos días, Cecilia luchó por su integridad y la de muchas otras mujeres que necesitaban sus servicios como abogada, calificada competente, íntegra y capaz. En su nombre están todas las víctimas de feminicidio que no se han nombrado en este recinto. En su nombre está la batalla que muchos seguimos dando para liberarnos de tantas cadenas que nos amarran a un piso disparejo. Por Cecilia y por todas las que ya no están, el Grupo Plural seguirá exigiendo justicia desde esta tribuna y una servidora seguirá alzando la voz por nuestro género. Aplausos para Cecilia, porque como bien dijo su hermana, queremos que haga ruido, no queremos un minuto de silencio. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continuamos con el orden. También tiene la palabra el diputado Humberto Aguilar Coronado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para su posicionamiento a favor. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Hay un periodista en Puebla que dice que Puebla siempre está presente en los grandes eventos. Desafortunadamente, desafortunadamente, los últimos han sido muy graves. Un exgobernador en la cárcel, una gobernadora que se cae en su helicóptero, un senador, compañero de ustedes, que también muere en un helicóptero, el asesinato de la periodista Cecilia, de la defensora de los derechos humanos, activista, abogada Cecilia Monzón, y apenas el viernes pasado el hinchamiento de un joven abogado con un gran futuro. Yo agradezco a la presidenta, a la senadora Lucy Mesa de la primera comisión la oportunidad que nos dio de debatir sobre este tema y de sacar adelante el punto de acuerdo. Qué bueno que la fiscalía actuó con eficiencia. Están vinculados a proceso tres personas por feminicidio, pero fueron detenidos, y esto hay que decirlo claramente, fueron detenidos por no cumplir con la pensión alimentaria y por violencia intrafamiliar. Por eso es importante que se dé un respeto al debido proceso, porque eso ayudará precisamente a que todo mundo esté satisfecho, familiares, conocidos, etcétera. Y por otra parte, yo les pediría un minuto de su atención, porque el hinchamiento que ocurrió por una turba enardecida el viernes pasado, yo creo que es un síntoma de la descomposición social que estamos viviendo. Hay un trabajo aquí del Instituto Belisario Domínguez Extraordinario que dice que los linchamientos son producto de la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades. Cuando hay un linchamiento, se afirma que hay impunidad, porque los ciudadanos que toman justicia por su propia mano desconfían de la justicia impartida por el gobierno. Y aunque nuestra Constitución no señale que nadie puede hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar ese derecho, pues evidentemente esto no se cumplió ni se respetó. De acuerdo a la investigación de este hecho, hay una investigación que dice que hay nueve intentos de linchamiento en los últimos meses ahí en esa zona. El décimo desafortunadamente fue consumado en perjuicio de este abogado. Yo creo que es muy importante para las y los legisladores este punto de acuerdo que yo presenté y que afortunadamente la mesa directiva hizo suyo como pronunciamiento, porque me parece que qué bueno que ahora hay cinco detenidos en este caso. Su familia creo que merece por lo menos una investigación seria y exhaustiva que se persiga y se sanciona a los responsables, así como a la reparación del daño y a la reivindicación del buen nombre de este abogado que fue linchado impunemente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Gracias, presidente. Es una moción de orden. Adelante. Hace un rato una senadora con todo su derecho hizo uso de la palabra en relación al evento político en Toluca y presentó unas gráficas y aquí siguen esas gráficas y la senadora incluso ya no está. Creo que por orden debe de retirarse de aquí del pleno de la comisión permanente. Tomo nota de la observación y lo analizamos en mesa directiva. En este momento continuamos con la lista de oradores. Tiene el uso de la voz la diputada Cecilia Márquez Alcadef Cortés del Grupo Parlamentario de Morena con posicionamiento a favor. ¿Con qué objeto, diputada Carla? El diputado Godoy menciona que se utilizó esa foto cuando la senadora de Acción Nacional hizo uso de esa tribuna. Ahorita ya no se encuentra en este pleno ni tampoco estamos hablando de ese punto, de ese dictamen. Así que les pedimos que se pueda retirar el material que ella utilizó para hacer esa exposición. Gracias diputada, permítame. Bajo la petición de dos legisladores se procederá al retiro correspondiente de la pantalla por acuerdo de la mesa directiva. Continuamos con la lista de oradores. Le damos el uso de la voz a la diputada Cecilia Márquez Alcadef Cortés del Grupo Parlamentario de Morena con su posicionamiento a favor. Con su venia, presidenta, en Morena y en PT condenamos la violencia, la corrupción y la impunidad. Nosotros no revictimizamos, no utilizamos el dolor de los seres queridos para un trampolín politiquero. Nosotros condenamos todo eso. No, no somos iguales. En esta permanente somos pares, pero algunos y algunas no honran su cargo. Se disfrazan de peteretes. Triste que el pueblo vea que se comportan como conductoras de show de montajes de televisión abierta. Ustedes, ustedes, los de la oposición, son necrófilos de la política. Son verdaderos agresores y agresoras de género que satanizan y critican, pero que son generadores también de un odio irremediable, el que nace en sus corazones. Se muestran con su verdadera cara. El pueblo sabe quiénes son, que son retrógradas, violentos y también agresores. Por eso sienten la sinceridad de los otros legisladores, de aquellos que piensan que hay que dar lo mejor para México. En México la esperanza afortunadamente transforma las conciencias con hechos. Cecilia Monzón Pérez era valiente, defensora de los derechos humanos. Aquellas que los conocimos y la conocimos, dijimos que ella le daba voz a aquellos que las acallaban. Cecilia Monzón Pérez, abogada, luchadora social, murió brutalmente asesinada, pero ella no está sola. Y ella tiene compañeros de lucha que fueron escuchados cuando otros permanecían silenciosos. Cecilia, ella, defendía causas justas. Estamos aquí para que se celebre el debido proceso, para que las reparaciones del daño a las víctimas, principalmente al hijo menor, este sea en este momento recordado. Las mujeres y sus hijas y su familia requieren de justicia. Ustedes, con la pantalla que acaban de apagar a petición de todos nosotros, muestran lo que son. Hipócritas, mentirosos, generadores de violencia política y sobre todo de género. A pesar de ello, llamamos a su responsabilidad a que ninguna, ninguna mujer sea agredida por ningún motivo en este país. Todas merecemos esa garantía. Es aquí, señoras y señores, miembros de esta permanente, cuando pedimos su voto a favor y que se comporten, por favor, a la altura de esta permanente. Gracias, diputada. Aprobado el dictamen, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez. Comuníquese. Finalmente, tenemos la discusión de un dictamen de la primera comisión por el que se exhorta a implementar acciones que permitan la prevención, atención, sanción y erradicación de delitos contra las niñas, adolescentes y mujeres en Nuevo León. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en la plataforma digital, por lo que solicito a la secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Doy lectura. Acuerdo. Gracias, diputada. Segundo. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Muy buenas tardes a todas las legisladoras y legisladores. El tema que hoy nos convoca es el dictamen sobre violencia contra la mujer en Nuevo León. Es un tema de vital importancia para toda la sociedad, ya que se trata de erradicar la violencia contra la mujer en todo el país y específicamente en el estado de Nuevo León. Esta violencia es tan alarmante que en el pasado mes de abril el lamentable feminicidio de Devani Escobar cobró relevancia nacional. Esta conmoción se debió por un lado a la forma en la que se perpetró, pero sobre todo por lo que este caso reveló respecto a la actitud omisa de las autoridades en este y en otros casos de violencia contra la mujer. Pero el punto central del presente exhorto no sólo va encaminado a corregir las omisiones, sino más aún las acciones que las autoridades realizaron fuera de las facultades de la ley que les otorga, ya que el caso tuvo mayor impacto por la filtración de las investigaciones que las autoridades realizaron. En el estado de Nuevo León las mujeres no sólo somos vendidas como mercancías, desplazadas, desaparecidas o asesinadas, sino que además de todo esto debemos enfrentarnos a la violencia sistemática que la estructura del estado ejerce en nuestra contra, porque desde la filtración hasta la omisión de las autoridades es una forma de violencia contra la mujer que nos revictimiza. Y sí, hablo en primera persona del plural, porque cualquier acto de violencia contra la mujer nos afecta a todas. El peligro que como mujeres vivimos en Nuevo León se hace aún más evidente, no por consideraciones políticas, sino de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales nos muestran que el pasado mes de abril el estado de Nuevo León registró 34 feminicidios. La falta de un plan integral que articule las políticas públicas para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer se ve más claramente en los resultados negativos que en este tema que presenta la entidad. Es así que, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al considerar los datos de 1964 a 2022, Nuevo León cuenta con cinco mil 626 carpetas de investigación por feminicidio, lo que lo hace la cuarta entidad con mayor incidencia del delito. Por ellas, por nosotras y por nuestras hijas, porque no haya más casos como el de Devani Escobar, Yolanda Martínez o María Fernanda Contreras, por todas seguiremos alzando la voz y ensanchando nuestros derechos para reducir la brecha con el patriarcado hasta erradicarlo por completo de todos los ámbitos. Estoy segura que este compromiso va más allá de los colores partidistas, es de todas las legisladoras y de todos los legisladores del país la competencia. Y desde aquí les decimos claro y fuerte a todas las que nos escuchan desde el canal del Congreso, no están solas. Aquí estamos, en esta representación nacional, gracias a ustedes y a favor de ustedes, niñas, adolescentes y mujeres, ni un paso atrás. Finalmente, compañeras y compañeros, quiero hacer un llamado a toda la Asamblea a conducirnos con respeto. Recordemos que aquí no sólo nos dirigimos a nosotros y entre nosotros, sino a la nación entera. Tenemos que respetar primeramente el orden del día que todos los grupos parlamentarios aprobamos en la mesa directiva. Debemos aprovechar este gran espacio para analizar los dictámenes, que cada uno de ellos refleja el trabajo de las legisladoras y de los legisladores. Es un esfuerzo que hacemos todas y cada uno de nosotros en las comisiones, en discutir, en aprobar cada uno de los dictámenes, y es un gran esfuerzo que pase a este pleno y que se pueda aprobar. Para abordar, debemos abordar de mejor manera cada uno de los dictámenes y sobre todo debemos hacer un consenso para que pase con amplio consenso todos los dictámenes que tenemos en los temas nacionales. De verdad que cada que escucho a una de las senadoras que nos acompaña en esta comisión permanente es una vergüenza, es una vergüenza que la senadora López venga a esta tribuna y en lugar de hablar sobre violencia de la mujer, que es el tema que le tocaba, el dictamen que ella debía abordar, con una absoluta falta de respeto y sobre todo con nada de falta de tacto político, venga aquí a hablar de sacar raja política de un tema que en su momento debatiremos cuando así lo acuerde la mesa directiva. Me impresiona ver cómo siendo una mujer pase por alto este tema de las violencias que sufrimos. Pero no me extraña que estas actitudes, dentro de muchos otros factores, son las que han llevado a esta debacle electoral. Desde el 2018 hemos ido derrocando los bastiones en los que el régimen corrupto pretende refugiarse, después de la gran derrota a nivel nacional, pero aún nos faltan muchos más. No se preocupen, en el Estado de México también les vamos a ganar. ¿Cómo no, diputado? Allá nos vamos a ver. Aunque les duela, les vamos a arrebatar el Estado de México para dejar atrás este régimen de corrupción. Así es, diputado. Allá nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Al no haber más oradoras y oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quien estén porque se apruebe, favor de levantar su mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Aprobado el dictamen, señor presidente. Aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar acciones que permitan la prevención, atención, sanción y erradicación de delitos contra las niñas, adolescentes y mujeres en Nuevo León. Comuníquese. Continuamos con la discusión de un dictamen de la segunda comisión por el que se exhorta a incrementar actividades de prevención y control de contagios relativas a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Está a discusión el dictamen y tiene el uso de la… No, no, pedimos a la secretaría. Ah, perdón. Se encuentra publicado el dictamen en la Gaceta del día de hoy y disponible en la plataforma digital, por lo que solicito a la secretaría de lectura a sus puntos resolutivos. Con gusto, diputado presidente. Acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a continuar y en su caso incrementar actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, prevención y concientización, así como continuar realizando acciones de control de contagios relativas a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a actualizar el aviso epidemiológico sobre hepatitis aguda infantil de origen desconocido, así como a dar continuidad y generar información que sirva de sustento para la vinculación interinstitucional en su prevención y control. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, secretaria. ¿Con qué objeto, senadora Kenia López? Por alusiones. Permítame, senadora. Estamos en discusión de dictamen, según el criterio de la mesa, nadie la ha aludido. Si quiere, la noto. Estamos discutiendo dictamen. Estamos discutiendo dictamen de la segunda comisión, permítame. Estamos ya discutiendo un segundo dictamen. Estamos discutiendo dictamen. Sí, estamos en discusión de dictamen. Le voy a dar el uso de la voz, senadora Kenia, y posteriormente le voy a dar el uso de la voz al diputado Godoy. Adelante, senadora. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Miren, hay que reconocer que venimos a debatir y decirle a la diputada que me aludió de manera personal, falta de respeto, diputada. Falta de respeto es violar la ley y la Constitución, y eso lo hace Morena. Falta de respeto es el número brutal de asesinatos y feminicidios en este país, y no la veo aquí decir nada a favor de su Estado, por cierto. Falta de respeto, compañeras y compañeros, falta de respeto es que no escuchen al pueblo de México. Es evidente que les duele escuchar la verdad, por eso me aluden una y otra y otra ocasión. La verdad les duele porque ustedes están ensangrentando a México. La verdad les duele porque ustedes en Morena están empobreciendo a México. Soy muy orgullosa de cada palabra que digo en esta tribuna, porque cada palabra que digo representa a millones de mexicanos que están hartos de su corrupción y de su pésimo gobierno. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Gracias, presidenta. Es una moción de orden. Adelante. No es posible que si no estaba la senadora y la aludieron, regrese tres horas después y pida la palabra para eso. Yo creo que se tiene que respetar el reglamento y el pleno. Y segunda cuestión, segunda cuestión. En primer lugar, yo no mencioné a ninguna, si alguien se pone el saco, es asunto de ella. Pero además no hay alusión sobre alusión. Finalmente, le quiero comentar que consulte a sus abogados. Los feminicidios son delitos del fuero común y tienen obligación los gobiernos de los estados a través de las fiscalías de investigarlos, en primer lugar. En segundo lugar, hay que voltear a ver a Guanajuato, cómo está en desaparecidos, cómo está en homicidios. Por eso yo pido que se respete el reglamento y se haga esta moción de orden, porque no puede estar ocurriendo lo que sucedió. Gracias, diputado. Sí, ¿con qué objeto, diputado Puente? Permito. Muchas gracias. Con respeto a la presidencia, con una moción de orden, presidenta. Simplemente destacar y que quede asentado que el momento procesal para solicitar la palabra de esa persona a la cual fue aludida ya había pasado. Creo que es importante, porque todos aquí hemos pedido que quien conduzca la sesión, cualquiera de ustedes, con esa gran responsabilidad que deben de tener, así lo deben de hacer sin que se vea de manera facciosa de ayudar a sus grupos parlamentarios. Yo hago un llamado con respeto a que se respeten los momentos procesales, en el cual de manera muy clara ya había pasado, efectivamente existió una alusión, al no encontrarse aquí y regresar después, es caer en algo que no debería de ser. Esperamos que ojalá podamos seguir adelante con el orden del día que nos dimos en el pleno de esta comisión permanente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Permítanos continuar con la lista de oradores. Tenemos que continuar con la lista de oradores. Le daré el uso de la voz por alusiones del diputado Godoy. Adelante. Gracias, muchas gracias, presidenta. Miren, la verdad es que el diputado Godoy diga que lleva tres horas. Se acabó de subir a debatir, señor Godoy. No mientan, digo, no sé que les gusta mentir, pero no sean tan cínicos. ¿Por qué no quieren debatir? Pues porque en Michoacán fusilan a las personas, esa es la realidad, porque en Michoacán no hay un estado de derecho, por eso no quieren que debatamos. ¿Sabe por qué no quiere debatir la diputada Almazán? Porque violaron la ley los de Morena en el Estado de México y en lugar de que la diputada defienda a las mujeres y a los hombres del Estado de México, pues lo que a ella le gusta es que violen la ley en su estado. Yo con todo respeto pues al verde, porque seguramente cuando nosotros volvamos a gobernar, a lo mejor allá andará el verde, solamente decirles vamos a debatir, vamos a debatir lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas. Es claro pues que en este espacio, y con eso concluyo, cada que yo hable hablaré a favor del pueblo de México. Gracias, senadora. No como ustedes que hablan y solamente mienten. Es cuanto, presidenta. Vamos a continuar con el registro de oradores. Y tiene la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín hasta por cinco minutos para la presentación y el posicionamiento del dictamen. ¿Con qué objeto, diputado Puente? No hubo alusiones personales. Ah, en esta no y en la otra sí. Nada más que se registre, nada más que se registre, presidenta, porque el primer llamado que yo le hice a esa presidencia es que mantenga la imparcialidad, algo que usted no está cumpliendo. Le pido por favor que revise y que le pida al doctor Garita que le asesore, que le ayude, porque adjetivamente no le entiende. Es cuanto. Gracias. Continuamos con la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín hasta por cinco minutos para la presentación del dictamen correspondiente. Adelante, senador, tienes el uso de la palabra. Presidenta, con su permiso, quisiera extenderme un minuto más del tiempo reglamentario, si la mesa directiva me lo concede, del tiempo previsto. Estimados amigos, tres legisladores del PT, cuatro legisladores del PRI, uno del Movimiento Ciudadano, 19 del PAN y 15 de Morena, presentaron puntos de acuerdo en el mismo sentido, la hepatitis infantil. En el mismo sentido y con la misma búsqueda, saber qué pasa. Saber si podemos anticiparnos a los hechos, saber si efectivamente contamos con un aparato de salud, ya no como el de Dinamarca, pero por lo menos uno que efectivamente nos pueda permitir estar lo suficientemente alertas para los temas que nos traiga, y las consecuencias que nos traiga y las consecuencias que nos traiga y las consecuencias que nos traiga esta situación. Se ha empezado a propagar una hepatitis infantil aguda, dice de etiología desconocida, comenzó en el Reino Unido, se extendió ya a 31 países, incluido México. ¿Cuál es la gravedad de este tema?, pues su gravedad está en que, primero, no es una enfermedad normal, como su nombre lo dice, es aguda, es decir, se presenta ya grave. Se suma a esto el hecho de que hasta el momento, y quizás sea lo que más preocupe a los legisladores, hasta este momento no sabemos qué la provoca. Fíjense que hace algunas décadas nuestros enemigos eran los virus, nuestra sociedad estaba preparada, hizo un enorme esfuerzo, particularmente la mexicana, para contenerlos a través de las vacunas. Esto pasó también en todo el mundo y parecía que el triunfo de la humanidad había sido rotundo. Las enfermedades ya no venían de fuera, venían de dentro, la depresión, la neurosis, la ansiedad. Pero el coronavirus nos dio una sacudida de tal manera que si lo pusiéramos en palabras sencillas, diríamos, como dicen aquí en el altiplano, el que con leche se quema hasta el jocó que le sopla. Así es que no es nada inexplicable la preocupación de tantos legisladores, en primer lugar. Pero en segundo lugar, es menos explicable que no contemos con la información de qué estamos haciendo, cuál es el escenario que esperamos y cómo vamos a reaccionar en eso. Y si hablamos de leche y jocó que al que hay que soplarle, López-Gatell quizás es una de esas buenas pruebas. ¿Cómo creer? ¿Cómo confiar? Y eso es justamente lo que los legisladores están reflejando aquí. Quiero llamar su atención en lo que estamos pidiendo con este punto de acuerdo. Primero, que el gobierno federal, la Secretaría de Salud y sus homólogas en las 32 entidades, porque hay que decirlo, el comportamiento federal tuvo una réplica en las entidades federativas. Así, algunos gobiernos nos informaron que habían comprado ventiladores, aún sin saber qué iban a utilizar y qué no, otros gobiernos extendieron toques de queda y cualquier tipo de situación en el afán de contener un virus cuyas consecuencias en ese momento no se conocían. Por eso pedimos que sea también a las 32 entidades federativas a continuar y en su caso incrementar las actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, prevención y concientización, así como continuar realizando acciones de control de contagios relativas a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. El gran riesgo que tenemos es que esto se vuelvan acciones de moda. Como en los titulares dejó de aparecer la hepatitis infantil, ahora nos preocupamos por la viruela del mono. Pero esto no es un tema de moda, esto en primer lugar es la función del Congreso, es la función del Poder Legislativo el pedir que se lleven a cabo los esfuerzos necesarios y en pedir conocer cuáles son esos esfuerzos. El segundo punto que les pedimos es exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal a actualizar el aviso epidemiológico sobre hepatitis aguda infantil de origen desconocido y dar continuidad y general información que sirva de sustento para la vinculación interinstitucional en su prevención y control. El llamado es a la cabeza, la Secretaría de Salud del gobierno federal, pero se extiende a todos los responsables de salud en el país. Que no haya ninguna clase de omisión en este tema que afecta a los niños de la más corta edad y principalmente a los cinco años. No hay prueba de relación causal entre COVID y este hepatitis. En el mundo todavía no hay conclusiones en ningún sentido. Este inevitable vacío de información da lugar a la desinformación si no actuamos oportunamente. Gracias, senador. Así es que, señores legisladores, con la comprensión de la presidenta concluyo. Así es que, señores legisladores, es más que oportuno aprobar este punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en la segunda comisión, desahogándose al mismo tiempo 13 puntos presentados ante ella. Muchas gracias. Gracias, senador. Esta discusión, el dictamen y se concede el uso de la palabra al diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por tres minutos posicionándolo a favor. Con su permiso, presidenta. Como usted es bondadoso con el tiempo, le voy a pedir que me considere, porque iba a expresar sólo mi voluntad y la voluntad del Grupo Parlamentario del PT para aprobar esta propuesta, pero me voy a extender un poquito. Adelante, diputado. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la segunda comisión por el que se exhorta a diversas autoridades de salud a continuar y, en su caso, incrementar las actividades de la vigilancia epidemiológica, investigación, prevención, difusión, concientización y control de contagios relativos a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud investiga diversos brotes de origen desconocido de hepatitis en menores. Datos de la misma Organización Mundial de la Salud indican que hasta el 3 de mayo de 2022 se han reportado más de 200 casos en 20 países. En el mes de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó la existencia de casos activos de hepatitis aguda infantil en el país. Al no conocerse con certeza el mecanismo de transmisión de la hepatitis aguda infantil, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de México recomiendan reforzar las medidas conocidas para evitar la transmisión de hepatitis viral común. Por ello, celebramos y apoyamos la presentación, la presente proposición de punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a continuar y en su caso incrementar actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, prevención y conciliación, así como continuar realizando acciones de control, contagios relativos a la hepatitis aguda infantil desconocida. Sin duda estamos hablando del sector salud y aquí hay que decirlo con claridad, no ha sido fácil recuperar el sector salud, porque el modelo que venía operando, el modelo neoliberal federal para su privatización y para su elitización desde el tema de las universidades que le pusieron cuotas a las facultades de medicina para que entraran jóvenes y ahora tenemos una gran ausencia de médicos en México, de médicos especialistas más de 52 mil. Es decir, estamos levantando el sistema de salud en México, porque no había sistema de salud, estaba totalmente disperso, descompuesto, por un lado caminaba el Seguro, el Issste, la Secretaría de Salud, si es que caminaban. Y entonces esta cuarta transformación, no tengan duda, y lo vimos con el efecto que nos dio la pandemia, donde si no haya sido lo que se invirtió y se recuperó en hospitales, en médicos, en que se cambió la estrategia a la compra de medicinas y que aquí estaba monopolizada por unos cuantos y que eran amigos de políticos. Total que el sistema de salud estaba en una crisis verdaderamente mayúscula. Y ahora vamos en la ruta de recuperarlo en beneficio de las mexicanas y los mexicanos en todo. Por eso celebramos este exhorto y vamos a votarlo a favor, sin ninguna duda, porque el sistema de salud nos dice por dónde se debe de construir y recomponer un estado de bienestar. Y por esa ruta vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, continuamos con la discusión del dictamen y tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos con posicionamiento a favor. Gracias, presidenta. Con la venia. Compañeras y compañeros, existe un viejo refrán que dice tropezón previene caída. Y vaya que nuestro país sufrió un enorme tropezón con la fallida gestión con la que se enfrentó la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Por eso hoy celebro que se esté actuando desde el escenario legislativo para la atención integral del significado de la hepatitis aguda de origen desconocido y así poder evitar otra gran caída de nuestro sistema de salud. Hoy no se trata de atacar o señalar por el simple moralismo o ideologías, más bien debemos de afrontar la realidad. Valdrá la pena recordar unas terribles cifras de lo que ha significado para los mexicanos solamente en materia de salud la pésima atención de la pandemia, para que no se les olvide. Hasta este momento las cifras oficiales es que llevamos 320 mil muertos cuando se nos dijo que el escenario catastrófico serían 60 mil. Segunda, en todo momento se desestimó el uso del cubrebocas y tardamos más de dos meses después del primer caso reportado en México para determinar el aislamiento social. Tres, en datos estadísticos de nuestro país se hacen tres pruebas por cada 100 mil habitantes, cuando en países como Estados Unidos, la Unión Europea, se realizan 150 por cada 100 mil. Y no es verdad que hubo escasez de pruebas en el mundo, más bien este gobierno no quiso ni quiso ni quiere comprarlas. En este momento cuatro, el 41.4 de la población en México tiene tres dosis, que es el esquema completo reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Pero ojo, hay 40 millones de mexicanos que sólo tienen una dosis de vacuna. Cinco, se han contagiado 423 mil trabajadores y trabajadoras de la salud, desafortunadamente, con 4 mil 619 muertes en México. Y después de dos años, sí señores, de dos años y tras una, tiempo la que se tardó 5.30, perdón, y tras una larga batalla por grupos de padres de familia y el gobierno federal anuncia que se inicia una vacunación para niños entre 5 y 11 años. Con sólo 8 millones de dosis en México, tenemos 15 millones de niños y niñas en este rango de edad, por lo que requerimos 30, 30 millones de dosis, diputados y senadores. Entonces, me queda claro que los números no les gustan cuando no les conviene. Y bueno, pues últimamente nada les conviene. Seguimos por la senda del desastre. Qué bueno, por lo menos en este tema de hepatitis, en este tema ahí vamos avanzando. Debemos aumentar nuestras alertas y velar porque se tengan todos los recursos hoy sí necesarios, ya que en la pandemia este gobierno no lo hizo. Pues a pesar de que hoy no se conoce esta causa de la hepatitis, hay ciertos estudios referentes que la consecuencia, una de ellas podría ser precisamente la consecuencia del COVID, la adenovirus. Y bueno, ya sabemos cómo nos está yendo con este nuevo virus. Permítame reflexionar rápido antes de terminar y hacer hincapié en los datos extraídos del tercer informe de gobierno, de sus mismas cifras, donde se refleja que la cobertura del esquema completo de vacunación de niñas y niños menores de un año ha tenido una disminución importante desde el 2015. Antes, en los pueblos neoliberales, en los gobiernos neoliberales de los que tanto dicen, había 97.2 por ciento del sistema de vacunaciones de nuestras niñas y niños. Hoy, hoy, señores, hay solamente el 79 y termino, presidenta. Hoy hay un subejercicio en el ramo 12 de salud, que por cierto, los diputados aprobamos más dinero y aún así hay un subejercicio del 31 por ciento y son cifras de ustedes. Muchas gracias, presidenta. Y no me tardé los cuatro, los cinco, cuarenta y siete minutos que tengo en la foto de la diputada. Gracias, diputada. Continuamos con la lista de oradores. Cabe mencionar que esta presidencia ha tenido criterio en el uso del tiempo con todos y cada uno de los oradores y le damos el uso de la palabra a la senadora Lilian Margarita Valdés Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con posicionamiento a favor. Gracias, diputada, presidenta. Como paréntesis, a quienes quieren hablar aquí de epidemiología clínica y no saben, les recomiendo la epidemiología de Mauricio Hernández. Es fácil de leer y cualquiera lo puede entender y así se puede documentar y hablar de cosas que ni sabe ni entiende. La mayoría de quienes estamos aquí estamos por mandato y por voluntad del pueblo. Y efectivamente sí les gusta que debatamos, pero también tenemos un mandato superior que es el legislar. En ese sentido, nos complace informarle al pueblo de México que en cuestión de salud seguimos avanzando, que vamos a votar por esta iniciativa, por este dictamen a favor de los niños y las niñas para que no nos tome la hepatitis de origen desconocido con los dedos en la puerta. También en los últimos ocho días, que podemos debatir de todo lo que pasó en el país, hemos avanzado. Y no vamos a caer en la trampa de quienes vienen con actitudes de Juan Charrasquiao, de que entrenle y no le saquen. No, no vamos a caer. Aquí estamos legislando y en favor de la salud de los mexicanos y las mexicanas. Efectivamente, como lo dijeron mis compañeros senadores y diputados quienes me antecedieron, por unanimidad aprobamos la iniciativa de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del senador Joel Padilla, del diputado Javier Cacique Zárate, del senador Ángel García Yañez, de diputadas y diputados del Grupo de Acción Nacional, no están los nombres, del diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de San Lázaro, de los diputados, diputada María Teresa Rosaura Uchoa, senadora Silvana Beltrones, diputado Francisco Favela, diputada Gina Geraldina Campuzano, senadora Nubia Magdalena, diputadas y diputados del Grupo de MC, diputado César Agustín Hernández Pérez y el diputado Oscar de Jesús Almaraz. También, aparte de haber sesionado en la segunda comisión y aprobado este dictamen, ayer estuvimos en un evento promoviendo la donación de sangre, la donación voluntaria y altruista de sangre. Y se fijan, compañeros y compañeras pueblo de México, que no me refiero ni me estoy dirigiendo a quienes están sentados a este lado, en primer lugar porque no hacen caso y en segundo lugar porque hay cosas que ya ni entienden. Ayer estuvimos en un evento en donde nos reunimos representantes de la OPS, de la OMS, directores de los institutos, el subsecretario de Salud, el presidente de la comisión, en diputados y una servidora y muchos especialistas más. Y entre otros temas de salud se trató el de la hepatitis infantil de origen desconocido. Quiero decirles, pueblo de México, que estamos atentos, que se están haciendo investigaciones y les adelanto que esta hepatitis no nos va a azotar, que nuestros niños se están haciendo en todo el mundo investigaciones de cómo detenerlas a tiempo. Permítanme usar esta tribuna para recordarles que las hepatitis se pueden evitar con medidas de higiene, se pueden evitar con un simple lavado de manos antes de comer y después de ir al baño, tomando un agua que esté previamente hervida, yendo con su médico familiar a que les pongan las vacunas previas a los niños. No, no estamos sentados haciendo alegatas y discursos y pleitos sin ton y son. Estamos atendiéndolos, termino, diputada presidenta, refiriéndome y decirle al pueblo de México que la mayoría en estas cámaras les estamos cumpliendo. Gracias, diputada, muy amable. Al no haber oradoras ni oradores registrados en este dictamen, solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Aprobado el dictamen, señora presidenta. Aprobado el punto de acuerdo por el que se exhorta a incrementar actividades de prevención y control de contagios relativas a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Comuníquese. Pasamos a la discusión de los dictámenes de la tercera comisión. En el orden del día están registrados ocho puntos de acuerdo, sin embargo, la senadora presidenta de la tercera comisión solicitó retirar de la agenda el último de ellos, relativo a la transportación de ganado bovino. En consecuencia, se retira de la discusión el referido dictamen y se devuelve a la tercera comisión. Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza la discusión y votación en conjunto de los siete dictámenes de la tercera comisión. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar su mano. ¿Abstenciones? Se autoriza, señora presidenta. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy y disponibles en el monitor de sus escaños. Solicito a la secretaría de cuenta con la parte resolutiva de cada uno de los siete dictámenes. Doy lectura a la parte resolutiva de los dictámenes, presidenta. Acuerdo único del 3.1. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y en el ámbito de sus atribuciones a las comisiones nacionales, bancaria y de valores y de protección y defensa de los usuarios de servicios financieros para incrementar y hacer más extensivas sus campañas de información, orientación y asesoría sobre el otorgamiento de créditos y préstamos financieros por medio de instituciones de tecnología financiera, así como incrementar la regulación y vigilancia de las instituciones financieras con especial énfasis hacia las personas adultas, mayores y pueblos y comunidades originarias. 3.2. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que fortalezca las campañas de difusión que realiza con el fin de mantener actualizado el padrón de beneficiarios, así como brindar asesoría a los trabajadores y patrones sobre sus derechos y obligaciones en materia de seguridad social, coadyuvando a que un mayor número de personas en nuestro país tenga acceso a este derecho. 3.3. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 24ª Ayuntamiento de Ensenada a ampliar y fortalecer las acciones para controlar los residuos sólidos urbanos y disminuir la contaminación ambiental en el municipio. 3.4. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a su órgano desconcentrado, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, al gobierno del estado de Chiapas y al municipio de San Cristóbal de las Casas para que en el ámbito de sus respectivas competencias de manera coordinada fortalezca las acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos de la Convención sobre los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas o Convención de Ramsar, a fin de proteger y restaurar los humedales de montaña, la Quist y María Eugenia, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chapas. Así como evitar se realice cualquier actividad que dañe o perjudique a dichos humedales. 3.5 Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para que a través de su Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, en el marco de sus atribuciones, atienda, desahogue y se informe al público en medios impresos, en formatos electrónicos disponibles, en internet o en cualquier otro medio sobre las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación acerca de la derrama de aguas negras en el cauce del Arroyo San Agustín y Seco que desembocan en el río La Silla y, de ser el caso, impongan las sanciones administrativas que resulten aplicables en contra de quién o quiénes resulten responsables. 3.6 Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de la Procuraduría de Protección al Ambiente, a la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y a los gobiernos de los municipios que conforman la cuenca del lago de Pátzcuaro, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, fortalezca las acciones de protección a la cuenca del lago de Pátzcuaro a fin de disminuir y frenar su deterioro. 3.7. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional de Acuacultura y de Pesca y el gobierno del estado de Nayarit, para que en el ámbito de sus respectivas competencias de manera coordinada, realicen acciones tendientes a regularizar las granjas camaroneras del estado de Nayarit en beneficio de los acuicultores. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y al gobierno del estado de Nayarit, para que en el ámbito de sus respectivas competencias de manera coordinada brinden y fortalezcan la capacitación a los acuicultores del estado de Nayarit sobre prácticas acuícolas sostenibles y manejo sanitario. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, secretaria. Están a discusión los dictámenes. Se concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Atanasio Luna, del Grupo Parlamentario del Trabajo, con posicionamiento a favor en referencia al dictamen 3.2. Adelante, diputado. Muchas gracias, con su permiso, presidenta, y con mucho respeto a la mesa directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludamos con mucho respeto también a los medios de comunicación, a las y los mexicanos que siguen esta transmisión. La semana pasada tuvimos a bien sesionar en la tercera comisión un listado de dictámenes que contenían proposiciones con punto de acuerdo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. En este sentido, las y los legisladores que integramos la tercera comisión aprobamos el dictamen con punto de acuerdo porque la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Cámara de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las campañas de difusión con el fin de mantener actualizado el padrón de beneficiarios, así como brindar asesoría a las y los trabajadores y patrones sobre sus derechos y obligaciones en materia de seguridad social, coadyuvando que en un mayor número de personas en nuestro país tengan acceso a este derecho. El Instituto Mexicano del Seguro Social, al ser un organismo que pertenece al gobierno federal, tiene autonomía y es tripartita porque en ella están presentes tres actores primordiales, el gobierno, los patrones y los empleados. Sus funciones primordiales son asegurarse que cada uno de los derechohabientes tengan acceso a los servicios médicos y seguridad social y prestar atención en sanidad a todas las personas que no se encuentran afiliadas y al sistema por medio de algunos programas creados específicamente para ese tema. De todos los sistemas de salud que se encuentran en Latinoamérica, se considera que esta institución es la más grande, por lo que la reserva que tengo a bien a presentar es para especificar los programas de difusión que se mencionan para quedar de la siguiente manera. Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fortalezca las campañas de programas Tu Receta es tu Vale, Programa Ser del IMSS, Programa del IMSS Prospera, Unifila Pacientes Sin Cita, Programa de Gestiones de Camas, Dispositivos Móviles de IMSS Digital, CAETE con tu silla, Cama, Programa Receta Resultible, así como el Programa de Educación a Distancia en el IMSS, con el fin de mantener actualizado el padrón de beneficiarios y así apoyar a todos los mexicanos. Aprovecho esta oportunidad para reconocer al mejor presidente que ha tenido esta nación, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por todo el beneficio de las obras emblemáticas que hace por esta nación. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto, mi distinguida presidenta? Ah, presidente, perdón. Sí, muchas gracias. Corrijo, corrijo. Distinguido presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Lisbeth Marta Lozano para referirse al punto de acuerdo 3.3, por el que se exhorta al Ayuntamiento de Ensenada a controlar los sólidos urbanos y disminuir la contaminación ambiental en el municipio. Gracias, presidente Consuvenia. La ciudad de Ensenada, Baja California, se encuentra en una crisis grave de falta de agua y de contaminación. Debe ser declarada como zona de desastre. La contaminación es un problema serio en el mundo y es el factor que influye en que las personas no vivamos en ambientes sanos, como es nuestro derecho establecido en el artículo cuarto constitucional. De este modo, en la Agenda 2030, Desarrollo Sustentable de la ONU, establece medidas que los estados deben tomar para un ambiente sano y así lograr disminuir las emisiones contaminantes. Sin embargo, lejos de ver resultados a favor del medio ambiente, específicamente en Baja California, vemos que va en retroceso. Así se aprecia en las políticas públicas del gobierno federal y de los gobiernos locales, ya que no hay resultados favorables en esta materia. Un ejemplo de ello, insisto, es Baja California, que por medio de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la autoridad que es encargada de brindar este servicio del agua, dirigida por el gobierno estatal, ha estado contaminando constantemente las playas de Ensenada, con las aguas residuales no tratadas, que arrojan directamente a las mismas. Además de ello, esta misma paraestatal, con su mal manejo, ha dejado a miles de familias sin agua potable en la ciudad de Ensenada, Baja California, ocasionando problemas de salud para los encenadenses. Todo eso, sumado a la contaminación de los suelos a causa de residuos sólidos urbanos, sin un esquema de reciclaje para aprovechar los residuos que se generan en los hogares y darles una segunda oportunidad. Ya que el gobierno municipal de Ensenada no ha implementado las políticas públicas adecuadas en materia de reciclaje, y peor aún, no tienen un sistema de recolección de residuos eficiente, pues en muchas ocasiones duran semanas sin recoger la basura en las colonias de la ciudad. Para avanzar hacia un modelo sostenible, como se menciona en este dictamen, que permita mejorar la recolección de los residuos, así como enseñar a las próximas generaciones a ser consumidores responsables, es indispensable la voluntad política del presidente municipal y de la gobernadora, ya que las herramientas normativas existen, pero no las acciones que, como bien señalé, dirige el gobierno municipal de Ensenada. Si realmente se quieren disminuir las consecuencias ambientales que a nivel global aumentan día a día a causa de la contaminación masiva que nuestras actividades industriales han generado a lo largo de varios años, es urgente que se atienden todos los problemas que se aquejan a las comunidades como Ensenada. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a favor de garantizar estos derechos y de este modo acordar el exhorto al Ayuntamiento Ensenada a ampliar las políticas de control, los residuos sólidos urbanos y disminuir la contaminación ambiental en el municipio. Es cuanto, diputado, senador, presidente. Muchas gracias, legisladora. Gracias, señora presidenta. Convocan en el río La Silla. Adelante. Con su permiso, presidente. Estimados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El tema de la escasez de agua en México es un tema especialmente trascendente y que ha cobrado mayor visibilidad en meses recientes debido a las sequías y falta de agua en diversas regiones del país. Si algo urgente del tema de la escasez de agua se incorpora al grave problema de la contaminación, nos enfrentamos a un problema aún mayor. Se sabe que de los 50 ríos principales del país, más de cinco están altamente contaminados, por lo que se han convertido en foco de infección. De acuerdo con agua, el 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la contaminación y el 31 por ciento se describe como extremadamente contaminado. Lo anterior es consecuencia de descargas legales y ilegales con un costo económico calculado para 2015 por 57 mil 407 millones de pesos equivalente al punto 3 por ciento del PIB. La situación actual de Nuevo León es preocupante. De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Información de Agua, monitoreado de principales presas de México, el nivel actual de las cuatro pesas de Nuevo León presentó una reducción de 54.1 por ciento en comparación con los niveles a inicios de 2022. En este contexto resulta de particular relevancia y preocupación la situación que se presenta en el arroyo de San Agustín y seco que desemboca en el río de la Silla, en el estado de Nuevo León. Diversos reportes ciudadanos y de medios de comunicación señalan que se realizan allí descargas de aguas negras. Por ello, si bien el dictamen exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para que a través de su Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, en el marco de sus atribuciones, atienda, desahogue y se informe al público en medios impresos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio sobre las diversas denuncias, Desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos necesario que dicho exhorto sea enérgico, ya que no debe permitirse que mientras la población de Nuevo León sufre la falta de agua potable y con ello vea afectados sus derechos humanos, Ya que recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esperemos que el exhorto se apruebe y abone a que se garantice a los habitantes del Estado de Nuevo León su derecho constitucional al agua, así como un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Debo de aprovechar, decirles que recientemente estuvimos en el Congreso de la Unión, la Semana Nacional de Infraestructura Transformadora y dedicamos todo un día a infraestructura hidráulico. Se requiere que tomemos cartas en el asunto porque el acceso al agua es un derecho humano. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Le damos el uso de la palabra al senador José Alfredo Botello Montes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para posicionarse del dictamen 3.2 a favor. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El acuerdo consiste en que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que fortalezca las campañas de difusión que realiza con el fin de mantener actualizado el padrón de beneficiarios, así como brindar asesorías, así como brindar asesorías, así como brindar asesoría a los trabajadores y patrones sobre sus derechos y obligaciones en materia de seguridad social, ayudando a que un mayor número de personas en nuestro país tengan acceso a este derecho. Esta petición se formula fundamentalmente a raíz de que hay una determinación del gobierno federal para nuevamente encargarle al Instituto Mexicano del Seguro Social la atención de salud de los mexicanos y no únicamente a los derechohabientes, sino también a aquellos que sin ser derechohabientes deberían haber sido atendidos por la institución del bienestar. Y se ha establecido un programa que es el IMSS-Bienestar, que no es ni más que el programa que también en lo que dicen los gobiernos neoliberales se tienen, que es el IMSS-COPLAMAR, para atender precisamente a aquellas personas que se ven impedidas de tener un acceso a la salud y sea el IMSS-Bienestar quien realice esta actividad. Por ello es muy oportuno que se difunda quiénes están en ese padrón y a qué tienen derecho en la atención de su salud. Por ello es muy oportuno este instrumento, este acuerdo, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social promocione y esté actualizando su padrón de quienes son acreedores a los servicios de salud que tiene el IMSS-Bienestar. Sin lugar a dudas, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una gran institución que, como ya se dijo, es tripartita, donde intervienen los trabajadores, intervienen los patrones, interviene el Estado con sus aportaciones. Y ahora, ante el gran fracaso que se tuvo del establecimiento del Instituto de Salud del Bienestar, tiene que entrar a salvar precisamente la salud de los mexicanos. Enhorabuena al IMSS, que va a hacer todo su esfuerzo para llevar la materia de salud a todos y cada uno de los mexicanos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y votaremos a favor, desde luego, de este punto de acuerdo. Gracias. Gracias, senador Botello. Al no haber oradoras ni oradores registrados, solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de la tercera comisión. Con gusto, diputada presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de la tercera comisión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. ¿Abstenciones? Aprobados los dictámenes de la tercera comisión, diputada presidenta. Gracias, secretaria. Aprobados los acuerdos de los dictámenes de la tercera comisión, comuníquese. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Informo a ustedes que la lista de intervenciones fue integrada con la información que proporcionan los grupos parlamentarios. Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta Mier del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Deuda Pública en materia de manejo de la deuda pública. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. El Congreso de la Unión ha dado un paso muy importante en la soberanía energética al aprobar la rectoría de litio por parte de un ente público. En próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador va a definir este ente público que estará bajo el resguardo de la Secretaría de Energía. Qué importante paso hemos dado. Aún no lo dimensionamos. No dimensionamos que el litio que hay en México equivale a 4.5 veces el valor de la deuda externa en nuestro país, deuda que ya rebasa los 12 billones de pesos. Esta iniciativa que vengo a presentarles busca hacer una modificación a la Ley Federal de Deuda Pública para garantizar que una parte de los rendimientos, productos y aprovechamientos que nos genere litio, como lo ha generado el petróleo por más de 50 años, se ocupen para pagar la deuda externa de nuestro país. Seguramente para los dueños de los bancos y el capital internacional dirán que es una osadía pagar la deuda externa. Seguramente para los que no quieren a nuestra patria dirán que es mejor seguirnos endeudando. Pero yo les quiero decir que Rusia, cuando se desincorporó en 1990 de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, contaba Rusia con la mayor deuda con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Rusia, igual que México con el litio, poseía desde entonces una cuarta parte, el 25 por ciento del gas natural del planeta. Parte de la guerra que hay con Ucrania es por ello, por el control del suministro y la distribución del gas natural. Bueno, lo que hizo Rusia fue poner el gas natural como divisa y renegociar la deuda en mejores condiciones y la pagó en 20 años. Hoy Rusia es una gran potencia, México puede ser también y debe ser una gran potencia en el mundo. No podemos permitir que China siga siendo el país que concentra el 80 por ciento de los derivados de la litioquímica de las tierras raras y los minerales estratégicos. China posee ese monopolio de distribución de derivados de estos minerales sin que los minerales sean de China. China, ellos tienen las minas en todo el mundo, como acaban de hacer con Bacanora Litium en Sonora, compraron la concesión que les regalamos en México a los canadienses. China le dio siete mil cuatrocientos millones de pesos a Canadá sin que un solo peso llegara a manos de nuestra nación. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Por eso, amigas y amigos, es senadoras y senadores, diputadas y diputados y amigas y amigos que nos ven en el canal del Congreso, necesitamos recuperar la patria y necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales. Solo para que se entienda la dimensión, según los 31 expedientes que acreditan las 31 concesiones mineras que se entregaron a empresas inglesas, canadienses, australianas, españolas, estadounidenses, al 100 por ciento de empresas extranjeras, sobre litio, los yacimientos de litio que podría haber en México son equivalentes a 53 billones de pesos. Y déjenme decirles que del 2000 al 2021 hemos pagado, sin amortizar la deuda, hemos pagado por servicio de la deuda externa 7.6 billones de pesos. En el 2000 pagamos 215 mil millones de pesos y para el 2010, año con año, estábamos pagando arriba de 300 mil millones de pesos. En el 2016 llegamos a pagar 478 mil millones de pesos. En el 2018 pagamos 664 mil millones de pesos. Con ese dinero no tendríamos nada de qué asombrarnos de los freeways en Estados Unidos, ni del Empire State, ni de la Sears Tower, ni de los puentes colgantes en China, ni de las obras de infraestructura ferroviaria, aeroportuaria en el mundo. México es tan grande como cualquier nación y México tiene la capacidad con sus ingenieros y comunidad científica, tiene la capacidad de producir el bromuro de litio y el cloruro de litio, que son las dos sustancias básicas con las que la industria farmacéutica extranjera, con las que la industria automotriz extranjera, con las que la industria aeronáutica y aeroespacial extranjera desarrollan toda su industria. ¿Por qué regalarles el litio en mineral como materia prima y comprarle a China los derivados de litio? Por eso, esta iniciativa que he presentado busca que a partir del aprovechamiento de litio se destine un porcentaje al pago de la deuda externa. Y en lugar de regalarle el dinero de México a los bancos extranjeros, recuperemos para tener la nación que nos merecemos. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turnan a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores. ¿Sí? ¿Con qué objeto, senadora? Senadora Armenta, si nos permite, si me permite suscribir su iniciativa. Senadora Armenta, si permite la suscripción. Se inscriben los que solicitan. Toma nota la secretaría. Se concede la palabra al senador José Alfredo Botello Fuentes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las iniciativas ciudadanas tengan en carácter de preferentes. Adelante, senador. Con el permiso de la presidenta, estimadas y estimados legisladores. La figura de la iniciativa ciudadana es un mecanismo de la democracia directa que permite la participación de las y los ciudadanos en el proceso legislativo al concederles la atribución de presentar ante el Parlamento propuestas de ley o decreto o de reformas a las leyes o decretos también. Las iniciativas ciudadanas pueden ser constitucionales o legales según pretendan modificar el texto de la Carta Magna o bien crear, derogar o modificar alguna ley secundaria. Así, desde octubre del año 2012, mediante la adición de una cuarta fracción del artículo 71, nuestra Constitución incorporó esta figura que implica una autorización o facultad concreta para que un grupo de ciudadanas y ciudadanos puedan interponer este tipo de proyectos ante el Poder Legislativo y que éste tenga la obligación de procesarlo, ya sea aprobándolo o desechándolo previa a discusión y votación. Fue Suiza el país que implementó esta figura por primera vez y posteriormente la misma fue adoptada en las leyes fundamentales de otros países, principalmente en Europa y Latinoamérica. Cada país ha fijado determinados requisitos para que esta figura resulte procedente que van desde el mínimo de ciudadanos y ciudadanas que deben respaldarla hasta el tipo de temas respecto a los cuales pueden versar los proyectos. En el caso de nuestro país, no hay limitante en cuanto al tipo de temas que estos proyectos puedan abordar, pero sí se exige que sean presentados por lo menos el punto 13 por ciento de la lista nominal de electores, es decir, al día de hoy serían 120 mil personas. Posteriormente a esta adición a la Constitución, en mayo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que adicionó el título quinto en materia de iniciativa ciudadana y preferente, mismo que sentó las reglas precisas para ejercer este derecho. Desde entonces, en varias ocasiones, el Congreso de la Unión ha recibido por parte de diversos grupos de la ciudadanía proyectos de ley o de reformas de ley en calidad de iniciativas ciudadanas. Sin embargo, sólo en el caso del Poder Legislativo ha llevado una iniciativa ciudadana a su aprobación y entrada en vigor, se trata de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en la opinión pública fue conocida como la Ley 3 de 3. En este caso, las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron el proyecto, como el Instituto Mexicano de la Competitividad o Transparencia Mexicana, entre otras, lograron recabar el respaldo de un número mucho mayor al mínimo exigido por la ley para presentar una iniciativa ciudadana. Y además, lograron también poner en la agenda de la opinión pública este asunto como prioritario. En este sentido, el Parlamento se vio fuertemente presionado por la ciudadanía para hacer avanzar el proceso legislativo respectivo y aprobar la nueva ley. Pero más allá de ese caso concreto, en general, las iniciativas ciudadanas que se han presentado ante el Congreso de la Unión no han prosperado, ya sea porque se desechan o porque se conservan en calidad de pendientes por muy largos periodos de manera injustificada. Y es aquí que entra en juego otra figura parlamentaria de reciente incorporación a nuestro marco jurídico, que es la iniciativa preferente. La iniciativa preferente es una figura que hasta ahora sólo puede ser utilizada por las iniciativas que presenta el presidente. También fue incorporado el artículo 71 constitucional en el contexto de la reforma política del 2012 mediante la adición de dos párrafos a dicho artículo que establece que la iniciativa preferente es un proyecto presentado por el titular del Ejecutivo Federal que no puede dejar de ser resuelto por el Congreso, sea a favor o en contra, pero que necesariamente debe discutirse y verse. El presidente de la República tiene esa facultad para señalar hasta dos iniciativas como preferentes el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, con la limitación de que dichas iniciativas no sean de reforma constitucional. La Cámara de Origen tendrá hasta 31 días naturales para discutir y votar la iniciativa preferente, ya que si cumplido dicho plazo no lo ha hecho, la iniciativa deberá ser el primer asunto a discusión en la siguiente sesión del pleno y en su caso la Cámara Revisora contará con un plazo igual para hacerlo propio. De esta manera no existe posibilidad o margen legal alguno para que una iniciativa preferente deje de discutirse y votarse. Pues bien, el planteamiento que realizamos y ponemos a su consideración sobre la mesa es el de reformar el tercer párrafo del artículo 71 constitucional a efecto que todas las iniciativas ciudadanas sean consideradas también de carácter preferente. Gracias, senador. La propuesta consiste en que se sigan los mismos procedimientos que se siguen para las iniciativas preferentes que presenta el titular del Ejecutivo. Muchas, muchas gracias. Gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores. Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Zarzosa Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del fortalecimiento a diversos órganos constitucionales autónomos. Adelante, diputado. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Cuando millones de mexicanos asistieron a las urnas y votaron por la pluralidad de expresiones políticas que conforman este Congreso de la Unión, lo hicieron con la convicción de que nosotros protegeríamos y representaríamos sus intereses. Esa es la guía primordial que rige nuestro trabajo. Cada voto a lo largo y ancho de nuestro país fue un voto de confianza por nuestros proyectos y visión de Estado, pero jamás fue un cheque en blanco para que dispusiéramos del país a nuestra voluntad. Por eso, nuestra obligación como servidores públicos es señalar insuficiencias, garantizar que todo lo que se debata en este honorable recinto sea de interés público y pedir una clara rendición de cuentas. Si no lo hiciéramos, estaríamos contraviniendo la esencia misma de la democracia al traicionar a aquellos que vieron en nosotros a los portavoces de sus demandas. Hoy, el Estado tiene una deuda muy grande con aquellos que decidieron creer en la visión de gobierno que defiende la mayoría de legisladores aquí presentes. Cuando protestamos cumplir la Constitución y las leyes al inicio de nuestras funciones, estaba implícito no sólo el respeto a los tres órdenes de gobierno, sino también a preservar los órganos constitucionales autónomos, salvaguardando su autonomía como signo de consolidación del ejercicio de la democracia en nuestra nación y no considerándola como un peligro que suplante las atribuciones de los poderes tradicionales. En un acto, quizás desde desconocimiento del oficio político, como en otras ocasiones, también se ha mostrado, o quizás lo que resultaría más grave, de planeada e intencionada estrategia, tres órganos constitucionales autónomos padecen el no contar con sus integrantes de manera completa, lo que sin duda debilita su funcionamiento al afectar el normal desempeño de sus responsabilidades. Para nadie es nuevo que en este honorable recinto el diálogo, los acuerdos y el consenso se han dejado de lado, generándose una narrativa de descalificación y ataques entre las fuerzas políticas. Si bien esta situación lastima la buena marcha de los procesos parlamentarios, lo cierto es que sus implicaciones han llegado más allá de lo esperado, pues al no alcanzarse entendimientos para realizar los nombramientos para ocupar estas vacantes, ya sea en el Ejecutivo Federal o en este Senado, se produce un vacío que afecta la independencia funcional de los órganos constitucionales autónomos. Y lo que es más preocupante es que se tratan de órganos fundamentales para el desarrollo de nuestro país. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que se encarga de garantizar el cumplimiento del derecho a acceso a la información pública y a la protección de datos personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, que previene y combate los monopolios garantizando la libre competencia y concurrencia, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyo objetivo es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es decir, al no funcionar debidamente estos tres órganos constitucionales autónomos, estamos limitando que las y los mexicanos puedan acceder a la información que requieren para el ejercicio de sus derechos, el funcionamiento eficiente de los mercados y el derecho a la eficiencia en las telecomunicaciones. Entonces, es urgente que se solucione esta situación motivada por el origen que sea. Por esta razón, a nombre de la senadora Claudia Ruiz Macié, presentamos esta iniciativa que propone reformar el párrafo undécimo de la fracción octava del apartado del artículo seis constitucional y reformar el párrafo trigésimo y adicionar un párrafo trigésimo primero al artículo 28 constitucional con el objetivo de colmar el vacío legal que ha truncado sus actividades y garantizar que los tres órganos anteriormente mencionados se encuentren debidamente integrados ante las vacantes que se generen. Compañeras y compañeros, en el grupo parlamentario del PRI estamos dispuestos a hacer los planteamientos que el gobierno federal preferiría que no se hicieran, pero que la ciudadanía necesita y merecen ser respondidos. Con esta propuesta se incorpora a la ley fundamental un sistema para garantizar las designaciones de quienes han de integrar los tres órganos constitucionales autónomos a que me he referido con anterioridad. A tal suerte que si los entendimientos y acuerdos no son suficientes para culminar los procesos de nombramientos, se hagan mediante la insaculación de los perfiles que hubieran obtenido las calificaciones más altas en el proceso de selección. El poder no depende sólo de una fuerza de los números, sino de la fuerza de la razón, de las ideas y de los argumentos, la efectividad e importancia de los órganos constitucionales no puede estar más a discusión. Estos órganos han dotado a nuestro país de certeza, pluralidad y legalidad. No podemos seguir obstruyendo todo por lo que ha servido y lo que servirán sirviendo a la nación. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado Zarzosa. Segunda, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores. Informo a la Asamblea que el espacio que corresponde al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se ha cedido al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Atanasio Luna para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción trigésimo cuarta del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de inocuidad de los alimentos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Saludamos con mucho respeto a las y los legisladores, a los medios de comunicación y también a los mexicanos y mexicanas que nos siguen, que siguen esta transmisión. Todas las personas tienen derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, como lo marca el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El pasado 7 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, con el objetivo de crear conciencia entre las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y el público en general, sobre la necesidad de fortalecer las acciones para prevenir, manejar y detectar los riesgos de contaminación de los alimentos durante los procesos productivos y de consumo. El día de hoy, aproximadamente una de cada diez personas en el mundo se enferma después de comer alimentos contaminados, datos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y muy a menudo, la insalubridad alimentaria es invisible hasta que sufres una intoxicación, lo que conlleva a una amenaza para la salud humana, particularmente para los más vulnerables como son los lactantes, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas mayores, ya que las enfermedades transmitidas por los alimentos insalubres son generalmente de carácter infeccioso o tóxico, causado por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo provocando diarrea grave o infecciones debilitantes. Tomado en cuenta que la inocuidad alimentaria es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción alimentaria, distribución y preparación de los alimentos para asegurar que una vez ingeridos no se presenten un riesgo para la salud humana. Es fundamental garantizar que los alimentos que consumimos deban tener esa gran importancia de promoción de la salud y la erradicación del hambre, dos de los objetivos principales de la Agenda 2030. No puede haber seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos, puesto que cualquier incidente adverso relativo a la inocuidad de los alimentos podría afectar negativamente a la salud pública, el comercio y la economía. Por ello, es necesario brindar certeza a las y los consumidores de que durante cada etapa de la cadena productiva se apliquen medidas de higiene para que los alimentos estén libres de contaminantes que pudieran poner en riesgo la salud. Adoptamos las medidas preventivas a las unidades de producción, empaques y comercializadoras que se apliquen los sistemas de reducción de riesgos de contaminación, las buenas prácticas agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, que hacen más competitivo al sector, permitiendo que sus mercancías se puedan colocar en más y mejores mercados, así como el buen uso y manejo de agroquímicos, con lo que garantizará que las y los mexicanos disfrutemos de alimentos sanos y de calidad. Finalmente, la inocuidad de los alimentos y la protección al consumidor se debe de ejercer desde la finca a la mesa y desde la producción agrícola hasta el consumo final, una responsabilidad que se debe de ejercer de manera conjunta con las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y el público en general. Por lo que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer las economías nacionales, el comercio, el turismo, la seguridad alimentaria y nutricional, la salud humana, así como el sistema agroalimentario, que son fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, desde esta tribuna y desde el Estado de Puebla, quiero reconocer nuevamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por estas obras que han trascendido a nivel internacional, como es la entrega del aeropuerto general Felipe Ángeles, lo que va a ser también la refinería de Texas, la refinería de Dos Bocas, sin duda el tren transísmico y quien sin duda va a fortalecer la hacienda nacional, el Tren Maya. Enhorabuena por México y enhorabuena por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, mi querida presidenta. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Se turna la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y de Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Lucero Olivas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en materia de desigualdad. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores. México es uno de los países más ricos del mundo. Nuestra economía es la decimoquinta más grande del planeta, con un Producto Interno Bruto equivalente a un billón 73 mil 915 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, el pueblo de México no se ve beneficiado por el sistema económico y social que actualmente tenemos. México es un país profundamente desigual, producto de un sistema económico excluyente y basado en el despojo. Resulta inadmisible que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, la mitad de la riqueza existente y generada en el país está concentrada en el 20 por ciento de las familias más ricas. En contraste, el 10 por ciento de la población más pobre tan solo tiene el 2 por ciento de la riqueza. La desigualdad extrema no es el único mal económico que perjudica a las familias mexicanas, sino que también los altos niveles de pobreza que existen en el país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de las personas que viven con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso equivalente al 52.8 por ciento, uno de cada dos mexicanos vive en situación de pobreza. Los datos muestran una espantosa realidad. México, a pesar de ser un país rico, tiene altos índices de desigualdad y de pobreza. Lo que imposibilita el goce y ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Esta situación es producto de un sistema económico, social y político que fomenta que se generen y reproduzan las condiciones para perpetuar la problemática. De esta manera, la desigualdad y la pobreza son problemas estructurales y sistémicos. La educación, la cultura y el lenguaje son factores determinantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017, el 20.2 por ciento de la población de mayor edad reportó ser discriminada de una o de otra manera. El Colegio de México realizó el estudio titulado El Color de México, en donde se muestra que existe una clara correlación entre la tonalidad de la piel de una persona y su nivel socioeconómico, por lo que se pueden concluir que en México se vive una mezcla entre racismo y clasismo como causas de la discriminación. La desigualdad y la pobreza se han convertido en factores para discriminar y excluir a la población a través del clasismo, del racismo y la aprofobia, que es el miedo a los pobres. La educación tiene como objetivo constitucional luchar contra la ignorancia y sus efectos, así como contra los fanatismos y prejuicios. Sin duda, la ignorancia sobre la realidad mexicana y los prejuicios que se han creado por medio de la cultura popular y las instituciones privadas y del Estado derivaron en la situación actual de clasismo y racismo en nuestro país. La educación es el instrumento más importante que existe para combatir la ignorancia, los prejuicios y sobre todo las causas estructurales que derivan en la discriminación y en la exclusión. Dada la realidad socioeconómica de México, es indispensable promover explícitamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación para crear condiciones de inclusión, desarrollo humano y nacional. Los planes o programas de estudio deben concientizar al estudiantado sobre las problemáticas socioeconómicas de nuestro país que derivan en discriminación, estigmatización y opresión de millones de personas. La educación debe tener como uno de sus valores fomentar la justicia y la inclusión sociales, el respeto a los derechos humanos de todas las personas y a la igualdad sustantiva. Por lo anterior, propongo reformar la Ley General de Educación para establecer que la educación promoverá la igualdad, la inclusión y la justicia sociales como valores fundamentales de un Estado social y democrático de derecho, así como la prevención y erradicación de la discriminación, en especial aquella motivada por el color de piel, origen étnico y posición socioeconómica. Para crear una cultura de igualdad, se propone que las autoridades educativas establecerán planes y programas de estudios para analizar y conocer las causas estructurales de la desigualdad, de la pobreza, el clasismo, el racismo y la aprofobia en México, así como las estructuras de poder que mantienen este sistema. Basta ya del clasismo y del racismo, los cuales son las auténticas causas de la polarización de México, una educación de reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores. Se encuentra de visita en este salón de sesiones el señor Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Sea bienvenido a la sesión de la Comisión Permanente, doctor Alfonso Hernández Barrón. Bienvenido. Les informo que la mesa directiva ya cuenta con el pronunciamiento en relación con la muerte del abogado Daniel Picasso González, por lo que procederé a dar lectura al pronunciamiento. Pronunciamiento de la mesa directiva. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión suscribe el siguiente pronunciamiento en relación con la muerte violenta de Daniel Picasso González, ocurrida en la localidad de Papatlazolco, del municipio de Huachinango del Estado de Puebla. Pronunciamiento. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su enérgica condena por el lamentable hecho ocurrido la noche del viernes 10 de junio del año en curso. En la comunidad de Papatlazolco, municipio de Huachinango, Puebla, lugar en el que un grupo de pobladores retuvieron y lincharon, privando de la vida al joven abogado Daniel Picasso González. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un llamado a que se procure un ambiente de civilidad y de convivencia ordenada en todas las localidades del territorio nacional y que en caso de que se tenga sospecha o temor de una eventual ocurrencia de actos delincuenciales, se acuda a las autoridades correspondientes para presentar en su caso las denuncias y se solicite el apoyo correspondiente. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla en la detención de cinco personas implicadas en el hecho y le exhorta a continuar con el avance en las investigaciones hasta lograr justicia y la reivindicación del nombre del abogado Daniel Picasso González. Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 15 de junio del 2022, firma la totalidad de la mesa directiva. La asamblea queda enterada. Comuníquese el contenido de este pronunciamiento. Comunico que la solicitud de excitativa, los textos de efemérides se registran en el diario de los debates. Pasamos al siguiente asunto. Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión, que sería el miércoles 22 de junio del año 2022. Orden del día, acta de la sesión del miércoles 15 de junio del 2022. Los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Gracias, secretario. Se cita a sesión de la Comisión Permanente el próximo miércoles 22 de junio a las 11 horas en este recinto. Se levanta la sesión. Gracias.